En Mentiras Verdaderas Aprendemos a cómo mejorar nuestra vida A ser más felices Y disminuir el estrés con la superventa de la autoayuda Isha Y junto a ella, una actriz argentina Que la rompe con su película Hilo Rojo Una trama de amor que se convirtió en realidad junto a Benjamín Vicuña Gina Suárez Mentiras Verdaderas Queridos amigos, al fin estamos de regreso En vivo y en directo y como todas las noches Esto es Mentiras Verdaderas Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué demonios nos sentimos tan estresados? Tan exigidos en la pega Buscando el éxito en una carrera que parece interminable Incapaces de disfrutar el momento Incapaces de ser felices Todas esas preguntas son las que Isha se ha venido haciendo Y ha ido desarrollando a través de su método hace ya varios años Un método de autoconocimiento Un método de autosanación Y que habla también de una historia de vida sumamente interesante Una vez más está con nosotros Isha Gracias por la visita Ani, su traductora, nos acompaña Y estamos también con dos queridísimas y reconocidas actrices Estamos con Yael Unger Y con las Jimer Rivas Quienes también en algún momento de sus vidas Conocieron el método de Isha Y lo han venido siguiendo y desarrollando en su día a día Vamos a revisar una nota que nos pone en contexto Estas en Mentiras Verdaderas Es una maestra espiritual Y un fenómeno de la literatura de autoayuda Conocimientos que también ha puesto en las pantallas En películas Ella es Isha Quien ha impulsado un sistema de expansión de la conciencia Llamado meditación educativa Suena abstracto pero ella quiere hacerlo concreto Tal como lo plantea en sus obras Una de ellas, ¿Por qué caminar si puedes volar? Isha entrenó caballos Fue cantante profesional Pero luego se dedicó a la búsqueda del bienestar espiritual Hace 12 años que esta gurú de origen australiano Inició su lazo con Chile A través de un grupo liderado por la actriz Yael Unger Y al que se fueron sumando otras figuras de la televisión Como Jimena Rivas, Fernando Rejola, Patricia López y Antonio Udanovic Entre otros Quienes encontraron en el método Un camino de vida Hoy vuelve al país a portas del estreno de otra de sus películas El espejo de la perfección En donde invita a sus seguidores Un viaje al corazón de la selva amazónica ¿Cuáles son los secretos de esta gurú Para reducir el estrés y vivir mejor? ¿Cómo ha logrado con sus enseñanzas Cautivar a miles de discípulos? Esta noche Isha nos contará Las bases del método Que gana día a día más adeptos en todo el mundo Con el hashtag La búsqueda de la felicidad Ustedes también pueden dejarnos sus preguntas Sus inquietudes Y por supuesto comentarios Acerca de esta ilustre visita Hoy en Mentiras Verdaderas Está Isha con nosotros Isha, siempre me he preguntado ¿Por qué la gente recurre a ti? ¿Cuáles son los principales conflictos? Las grandes preguntas Las problemáticas que enfrenta la gente En su día a día Y que por eso necesita respuestas Yo creo que una de las cosas más importantes Es que las personas tienen problemas en su vida ¿Verdad? Tienen problemas con su pareja Siempre están buscando algo en lo externo Creemos que el éxito Es aquello que tenemos Aquello que obtenemos Y no se trata de aquello que estamos siendo Entonces En realidad no importa lo que logremos Lo que obtengamos Sino que siempre va a haber algo que nos falta Porque no se nos ha enseñado El cómo ser felices El cómo vivir en el momento El cómo vivir en dicha El cómo amarnos a nosotros mismos El cómo dar ese amor Nunca se nos han enseñado estas cosas Como es una cosa extraña Pero De hecho Es la cosa más importante Porque no importa Cuánto tengas Ni qué tengas Si no lo puedes disfrutar ¿De qué vale? Si no puedes dárselo a la gente A que amas Si no estás en el momento presente Si no estás disfrutando tu vida Entonces creo que Estamos teniendo que rediseñar Nuestra percepción De qué es lo que está sucediendo De lo que es la felicidad De lo que es el éxito Y eso es paz Es conciencia Es amor Y eso está dentro nuestro Esa es la ironía Creemos que todo está en lo externo Pero el gran secreto es Que está dentro de cada uno de nosotros Y una vez que encontramos eso Entonces podemos disfrutar absolutamente todo Nos merecemos disfrutar todo En ese sentido ¿Cuál es el verdadero éxito? Porque vivimos en una carrera En búsqueda De ese éxito Que parece ser un espejismo Una búsqueda desenfrenada Por validarnos Social Laboral Laboral Económicamente Y finalmente Nunca llegamos a ese destino Es algo así como un saco sin fondo Sí, absolutamente Yo siempre fui exitosa Siempre tuve todo Porque era muy enfocada Y estaba siempre trabajando Extremadamente estresada Y tenía mi cabeza Que eso significaba éxito Pero luego cuando paré Y me di una mirada a mí Ahí pude ver Que no me amaba a mí misma Que no apreciaba mis logros Que no creía que era suficientemente buena Que nada nunca era suficiente Y una vez que realmente paré y miré Entonces pude ver que todo ese correr En realidad era porque me estaba evitando a mí misma Entonces no es que estoy en contra del materialismo Para nada Tenemos vidas modernas Son ocupadas Tenemos familia Tenemos que sobrevivir Pero Tenemos que agregar a eso algo más ¿Y qué es ese algo más? La paz El amor Eso es todo Eso es todo Y tenemos que enseñarle a los niños Cómo hacer eso Para que comiencen desde el principio Y entonces todos los dramas Y todos los estreses Y todo lo demandante Y el tomar Y la competencia Todo eso comienza a caer Solo comenzamos a apreciar todo Ahora es increíble que me lo plantees Isha Porque claro Tú en algún momento lo confesaste Yo era una yuppie perfecta Me iba increíble Tenía Lucas Tenía dinero Como podríamos señalarte Tenía el novio famoso Tenía una vida perfecta Hasta que en seis meses Todo se derrumbó Yo quiero saber Isha Exactamente Qué pasa en tu vida Entiendo cuando tenías 28 años Que hay un giro en 180 grados Fue increíble Porque en retrospectiva Fue el mejor año de mi vida Pero mi mundo entero fue destruido ahí Es como dijiste Yo tenía todo Y de pronto el novio murió Mi papá murió Mi abuela murió Mi mamá tuvo un paro cerebral Hubo una crisis financiera enorme en Australia Y perdí todo mi dinero Mis propiedades Y realmente Me quedé sin nada Nada que agarrarme Nada que me hiciera sentir segura Y me sacudió tan profundamente Porque yo necesitaba un gran sacudón Porque para mí todo estaba a la superficie Y comencé a encontrarme a mí misma No es que le deseo eso a nadie Pero a mí me hizo cambiar completamente Y tenía tanto estrés en mí Tanta tristeza Tanto miedo Tanto abandono Que ni siquiera me daba cuenta Que existía todo eso Porque siempre estaba corriendo Adelantándome a todo Y tuve que parar Y tuve que cambiar Y a él entiendo que viviste un proceso similar en tu vida A partir de tremendos dolores Ciertas pérdidas Tú te empiezas a hacer preguntas Empiezas a reflexionar De otra forma ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Qué pasó contigo ahí? Bueno, sí, también la muerte muy seguida de mis padres Fue un shock grande para mí Y me llevó a una depresión muy grande Pero yo ya estaba como algo que se estaba moviendo Pero ahí caí en este hoyo negro Y empecé a buscar Y para mí como que todo empezó a cambiar Fue un cambio así profundo Como que esta búsqueda Y esto que yo sentía que era nuevo Y que no sabía bien que era Ahora lo sé perfectamente Empezó a ser para mí lo primordial Y todo lo demás que había sido tan importante en mi vida Empezó a quedar en segundo lugar, de verdad Y eso, empecé a buscar, a buscar Y lo mismo que dice Isha Yo, o sea, después me di cuenta Que realmente no había nada de amor por mí Y yo lo tenía todo también, ¿no? Tenía todo, o sea, trabajaba en lo que me encantaba Y desde siempre tenía una vida sentimental linda Tenía, vivía en un lugar hermoso Tenía como todo lo que uno puede pensar Que es lo que hace la felicidad Pero así como dice Isha, no O sea, había ese, estaba ese vacío Y ese vacío era que no estaba yo Yo, yo no estaba ahí Todo lo externo te validaba Pero internamente había una inquietud tremenda Ahora cuando tú me dices Yael, respecto de lo poco que me quería Cuando uno lee un poco lo que Isha propone El tema de auto-quererse Auto-empezar a auto-entenderse un poco ¿Quién es uno? Ahí quizás, ¿qué dirá la gente en casa, no? Una actriz exitosa Que tiene el aplauso de sus seguidores Hace lo que le encanta Que queda para uno, digamos Que queda para uno que a veces trabaja Lo que no le gusta No se siente ni tan bien con uno mismo En lo social, en lo familiar, en lo afectivo ¿Qué descubriste ahí? Casi no lo descubrí Sino que lo vine descubriendo con el proceso Pero Era una necesidad tan grande O sea, un llamado tan grande en mi corazón Lo que descubrí fue ese como llamado Ese como Tiene que haber algo más Yo quiero paz Dame un segundo, Yael Vamos a hacer un breve alto Y sobre eso conversamos al regreso Estamos con Isha Conversando esta noche en Mentiras Verdaderas Ya volvemos Nos visita en Mentiras Verdaderas Y cómo nos encanta conversar con ella Además estamos con Yael Ungere Y con la Jime Rivas Yael, yo te preguntaba Respecto de un tema que se repite Y que se repite en las preguntas Que se hace uno mismo El tema de autokererse un poquito más El tema de la autoestima Y tú me decías Con todo el aplauso El éxito profesional Incluso en lo sentimental En lo afectivo Había un tremendo vacío ¿Qué pasó contigo ahí? Bueno, lo que te digo Como un llamado muy, muy fuerte de mi corazón Estaba pensando ahora Que siempre me hacen esa pregunta Y siempre yo hablo de lo que experimentaba en ese momento Claro Pero me encantaría compartir lo que yo experimento ahora ¿Por qué? Porque yo Es como que uno no sabe que no se quiere ¿Me entiendes? Uno cree que se quiere Y yo sabía que tenía éxito y todo lo demás Pero, o sea, era tremendamente insegura como actriz Pero todo eso basado en la falta de valoración de mí misma De amor Y de algo que realmente o nos olvidamos Porque lo experimentamos cuando éramos muy chicos Es que no lo conocemos Y por eso me gustaría hablar de eso Porque ahora yo lo estoy experimentando Y es tan Abrumador Abrumadoramente maravillosa Esta experiencia interna De amor De paz De felicidad De poder apreciar De No sé De vivir desde una plenitud Es tan increíble Y cada vez está haciendo más ¿Me entiendes? Para mí fue tan fuerte esto Que yo decidí Dedicar mi vida a esto ¿No? Y convertirme en maestra Illa Los maestros Illa Estamos Somos alrededor de 30 maestros Illa Que junto con Illa Enseñamos y apoyamos a la gente que practica Pero también dedicamos O sea, nos dedicamos a hacer crecer esto En nosotros Y a entregarlo al mundo Para que también experimenten lo mismo Entonces, como te decía Uno no sabe lo poco que se quiere Uno cree que se quiere Pero en realidad Nos abandonamos en cada momento Estamos haciendo las cosas Para agradar a los demás Para que no nos vayan Para recibir ese aplauso Para recibir esa aprobación Con los demás Y es una libertad tan grande No depender de eso Y no Te diré que Es un camino Es un proceso Pero es tan hermoso Y yo estoy así como fascinada Fascinada con este proceso Que yo estoy haciendo Con este como laboratorio Que tengo dentro de mí Donde cada vez este amor Está siendo más grande Más 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 Increíble Donde siempre hay más Y donde yo puedo Una cosa que yo no sabía Que es dar ¿Entiendes? Dar este amor Dar este Esta posibilidad De que me escuchen De que De que sepan que existe esto Y de que De que hagan lo mismo Por el camino que sea Pero que hagan lo mismo Y a él ¿Cómo mejoramos nuestra autoestima? Yo creo que es una pregunta Que muchos hacen en casa Porque es inquietante Que tú digas Creemos que nos queremos Creemos que En el fondo Nos valoramos Pero la verdad Nos damos cuenta Que nuestra autoestima Está por el suelo ¿Cómo podemos pesquisar Primero esos síntomas Y cómo podemos Empezar a trabajar En aquello? O sea Por supuesto Haciendo un camino De introspección El que yo conozco Y el que me ha dado Todos estos resultados Y todo Es el sistema Illa ¿No? Donde Que son herramientas Muy sencillas Pero que van Tan profundo Tan profundo Que van Sacando Todo lo que a ti Te impide Justamente Experimentar ese amor Ese amor Que somos en realidad Que todos somos Pero que está tan Escondido Debajo de lo que llamamos Estrés Toxina O lo que sea Pero todo esto Que está incrustado En nuestro sistema Nervioso Y en todo nuestro ser Que nos impide Experimentar este amor Por nosotros mismos Todas estas creencias Estas ideas Toda esta Esta historia de vida Que Que Nos ha hecho Separarnos Justamente De 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 esta Experiencia De De plenitud De esta experiencia De amor Conciencia Que es como lo llama ella Y que es lo que nosotros Realmente somos Todos somos eso Pero estamos muy alejados Entonces Como Como lo logramos Haciendo este camino De De introspección De De remoción De todo esto De todas estas ideas De que De que no valemos De que no somos Lo suficientemente De todo ¿No? Que era lo que yo experimentaba No era lo suficientemente Talentosa No era lo suficientemente Linda No era lo suficientemente Inteligente No era lo suficientemente Nada Había algo malo conmigo Y eso es algo que Se repite Y que Si yo lo experimentaba Eso me Me encanta O sea ¿Cuánta gente? La mayoría de la gente No sabemos Hasta que Llega El El llamado Del corazón A decir Ey Paremos De buscar las cosas afuera De buscar el amor afuera De buscar la La plenitud afuera Y vamos a Porque O sea Llega el momento En que tú dices No Esto Esto no está afuera Esto Y eso Como que llega El momento en que Y yo lo Lo escucho En la gente Que está interesada Que llama O la gente Que está practicando Y que dicen No Yo quiero eso Quiero ir adentro Quiero encontrar esa paz Quiero encontrar ese amor Y ya Sobre esto que estamos Hablando con Con Yael Que importante Donde estamos llegando En que minuto Culturalmente Se fractura Nuestra Nuestra Autoestima Es justamente Por Nuestra Manera de vivir Nuestra idiosincrasia Son aspectos culturales Se ve desde la infancia Son nuestras familias La cosa es Que perdemos A nuestro ser auténtico Cuando éramos niños Como de niños Somos perfectos Y somos todos únicos Diferentes Y luego Alrededor de los cuatro años Empezamos a crear La experiencia del miedo Empezamos a percibir Que hay algo Que está mal con uno Y que para poder recibir El amor Empezamos a modificarnos Tenemos que cambiar Pero ya éramos perfectos Somos perfectos Entonces empezamos A usar máscaras Empezamos a actuar De formas diferentes Empezamos a manipular Empezamos a guardarnos Las emociones Empezamos a copiar A nuestros padres O tratar de encajar Dentro de lo que La sociedad quiere Pero hay muchísimo miedo Ahí Y empezamos a vivir Como nuestra cabeza Cuando somos niños Somos súper espontáneos Siempre en el momento presente Hablando la verdad Sentimos nuestras emociones Entonces no estamos Hasta aquí con estrés ¿No? Y todas las emociones Reprimidas Y aprendemos a fluir con la vida Y aprendemos a fluir con la vida Pero como adultos Siempre estamos titubeando Tenemos miedo De equivocarnos Miedo de no ser amados Miedo de ser abandonados Y claro Comienza como a los cuatro años Y empezamos a crear Estas cosas en nuestra vida Y después las vamos repitiendo Si observas tus pensamientos Los humanos tienen como De 60.000 A 120.000 pensamientos al día Y tantos de esos pensamientos Son pensamientos negativos Sobre uno mismo Sobre todos los demás Estamos llenos de juicios Y de ideas Y cuando empezamos a encontrar El amor con ciencia Tenemos este lugar silencioso Este lugar en paz Para poder instalarnos allí Y desde ese espacio Podemos empezar a decidir Que nos sirve y que no nos sirve Porque antes de eso Antes de tener conciencia Estamos ignorando Todo lo que hacemos en realidad Porque estamos siempre corriendo Aquí para allá Reaccionando Respondiendo Entonces es verdad Lo único que necesitamos ser Es nosotros mismos Y no es tan complicado Todo lo demás es complicado Pero no se nos enseña esto Ahora, ¿cómo rompemos? ¿Cómo rompemos, Isha? Esta inercia, ¿no? Porque, claro Volver a actuar Como cuando teníamos cuatro años Con esa ingenuidad Con esa inocencia Libertad Frescura Es muy imposible Cuando culturalmente Hemos construido Una serie de capas Que nos impiden Estamos atrapados En ese juego Primeramente Tienes que tener el llamado O sea, necesito cambiar Todo el mundo llega a ese punto Tal vez tuviste una separación En una relación O tal vez te enfermas O tal vez simplemente eres inteligente Yo no era tan inteligente El mundo entero Se me tuvo que sacudir Pero la gente joven Sí Es mucho más clara Y tienes que tener Un sistema Un método Una práctica De algún tipo Que pueda empezar A llevarte hacia adentro Porque tenemos Qué podría hacia adentro Para eliminar Todo aquello Que no es real En nosotros Pero es algo muy simple Lo que yo enseño Por ejemplo Las facetas Que yo enseño Se pueden practicar Mientras manejas Puedes hacer Puedes hacerlas en el gimnasio Las puedes hacer Acostado antes De irte a dormir En la cama Están basados En alabanza, En amor y en gratitud Entonces imagínate En aquello que uno se enfoca Es aquello que crece En nuestra vida Si constantemente Me enfoco a mis miedos En última instancia Estoy creando mis miedos Pero es lento ese proceso El miedo es muy lento Pero el amor El amor es una vibración Súper rápida Y cuando empiezas A enfocarte en el amor Todo empieza a cambiar Porque el universo Responde inmediatamente A eso Porque es una vibración Elevada Esto Todo es energía Tienes que ir hacia adentro Y cambiar Y las facetas que yo enseño Logran eso Simplemente las piensas Y son una vibración muy alta Amor me crea mi perfección Por ejemplo Alabanza al amor Por este momento Es perfección Yo enseño estas facetas Y tú empiezas a reemplazar Esos pensamientos estúpidos Que pasan Con algo que simplemente Te está llevando a un lugar profundo Interno de amor En el momento presente Y así comienza a expandirse Esta experiencia Algo está cambiando Amor me crea mi perfección Mi corazón empieza a sentir algo Porque siempre estamos criticando Siempre Y odiamos si alguien nos critica a nosotros Pero nosotros nos lo hacemos todo el tiempo Y después nos ofendimos Porque nos dicen exactamente Lo que estamos pensando nosotros Así de locos estamos los humanos Jime Sobre ese punto crítico ¿Cómo te sucedió a ti? ¿En qué minuto llega ese llamado? ¿No? Ese llamado de Entrar en un autoconocimiento Ya más profundo ¿Qué pasó en tu vida? También fue parte de un proceso de separación Una pérdida de sentido Que yo tuve Hace hartos años atrás Pero que fue un remesón En el fondo fue una sensación De que Sentía que tenía que haber algo más Eso era Como una Bien terrenal Yo decía ¿Y esto es la vida? Es como Nada más ¿Entiendes? Y yo decía No Tiene que haber Entonces empezó como un proceso de búsqueda Empecé a buscar Distintas cosas ¿A quién no le pasa eso? Claro De esto se trata Del trabajo a la casa De la casa al trabajo Carretear con los amigos Juntarse con la familia Pagar cuenta Pagar el dividendo Y fin Nos fuimos Tal cual Lo que pasa es que Hemos reducido tanto la vida Es que a mí eso es lo que me sorprende Porque cuando siempre que Invitan a Isha O alguien habla Desde la conciencia O desde otro lugar Que vive la vida Es como que La gente Mira si dice Está tan metida Que es esta gente extraña Loca No sé Rara Que habla Y yo siento que Estamos exactamente Al contrario O sea Esta es la naturaleza De quien somos ¿Entiendes? Cuando yo La escuché A ella Bueno Por primera vez Era como decir Mi cabeza Millones de ideas Esta señora No sé qué Que me está tratando De vender Todo Todo el miedo Aparece Pero había algo Acá Que me decía Algo pasa Algo me mueve Que tiene Que no Tiene que relación Con mi mente Con las órdenes Que me manda mi mente Porque Yo siento que La esencia del ser humano Es crecer Es evolucionar Es ir hacia lugares Desconocidos Pero que siempre Te den más A ti Más amor Más Más de la realidad De la naturaleza De quienes somos Y está Estamos tan Al revés Atornillando tan al revés Desde la cultura Desde el sistema Desde lo que nos enseñan Desde lo que nos Dicen que no tenemos Que hacer Por ejemplo Desde el niño No llore No diga eso No le diga esto a la tía Es feo Siempre coartando La verdad De quienes somos Y nos acostumbramos Como seres adultos Nos acostumbramos Y dejamos de conectarnos Con nuestra verdad Más profunda Entonces Para mi resulta Super paradojar Lo contrario Como decir Quien soy realmente Porque Lo único Que no nos enseñan Y que para mi Fue lo más fuerte Del proceso Porque yo fui A hacer un proceso De sanación Que dura seis meses En Uruguay Con Isha Y para mi Lo más fuerte Fue darme cuenta Que yo era responsable De mi felicidad Para mi eso fue lo más Siempre había un afuera Un otro Que no me llama Para el personaje Y que quiero Que no tengo Que no tengo la plata Que necesito Que mi papá Que mi novio Es así Que mi hijo Es así Que mi madre Es así Todo era culpar Culpar a la afuera Y cuando me di cuenta De que yo había elegido En conciencia Cada una de mis decisiones De mis elecciones Fue un shock O sea Ella nos regala esto Y tú Ve Cómo te las arreglas Y para seguir en el mundo En el que puedes seguir dando Puedes compartir este lugar Puedes ser más conciencia Puedes empujar a otros A ser más Entonces Es muy bonito Darte cuenta Que tú te tienes Que hacer cargo de ti Y yo creo que es un proceso De madurez Que la humanidad Está viviendo Como mismo decía Isha O sea Tú ahora ve a los niños Que dicen Y largan De una vez todo O nuestros jóvenes Que están En la lengua Conectada al corazón No hay Este Instructo mental Que tenemos que atravesar Todos los más viejos Porque estamos Tan llenos de miedo Que nos asusta Decir lo que sentimos Y yo me tengo Que empujar siempre Porque al contrario De Ishani Y a él Que decidió En valentía Yo todavía pololeo Con la dualidad Sigo trabajando aquí Mi mente Es un surco Es como un disco rayado Que siempre te muestra Lo mismo Pero con esta herramienta Tú eres capaz De tomar distancia Y decir Ya estoy pensando Esto de nuevo ¿Dónde puedo encontrar Un lugar en mí? Y darte cuenta Tan maravillosamente Que todo está en ti Que ese amor Está en ti Que tú te lo puedes Dar a ti mismo Que lo puedes compartir Con los otros Y cuando la cabeza Te empieza a perder De volverte Es una herramienta Que es como ir al gimnasio La conciencia Hay que ejercitarla Diariamente O si no te pierdes Porque la cabeza Siempre te lleva A los mismos lugares Y hay un tema Eso es lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos aquí Ahora en este lugar En este minuto Nuestros amigos En casa Con la tele prendida En familia En fin ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el método De empezar a situarnos En el presente Y disfrutarlo tal cual es? Creo que la primera cosa Es que uno tiene que cultivar Una experiencia de conciencia Porque es la más grande De las ilusiones La felicidad en un momento futuro Pero cuando tú encuentras el amor Cuando tú estás en paz Comienzas a valorar Absolutamente todo Es como que limpias Tu ventana de percepción Y a veces estamos mirando A la montaña más hermosa Y estamos pensando Oh, tendría que estar en Tahití Es como siempre que pensamos Que tenemos que estar en otro lugar Y no podemos disfrutar Cada vez que yo vengo a Chile Amo absolutamente todo Veo las montañas Ay, maravillosas, hermosas Todo, todo, todo Pero nos enseguecemos tanto A la belleza Porque jamás estamos aquí Presentes Estamos siempre aquí En la cabeza Y todo se torna superficial Como le digo al taxista Mira esa montaña Para mí es como si fuera La primera vez que la veo Sí, 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 sí La montaña El tráfico El tráfico Más importante es el tráfico La cosa es como somos entrenados Entonces Tenemos que dejar ir eso Tenemos que aprender A estar aquí en el momento Ir a casa Y apreciar a todos Empezar a hacer las acciones De aquello que queremos recibir Apreciarnos a nosotros mismos Apreciar a los otros Intentar estar más en el momento presente Y realmente Empezar a observarnos Como Jimena estaba diciendo Estamos tan llenos de basura Pero lleva tanto tiempo allí Que creemos que todo eso es real Si la gente nos habla del amor Somos sospechos Nos sospechamos, ¿no? ¿Qué es esto? Pensamos que cualquier cosa Basada en sufrimiento Depresión, miedo, injusticia Esos son los hechos Y todo lo demás Es como que no No puede ser real Demasiado bueno para ser verdad Entonces tenemos que cambiar Tenemos que encontrar el amor dentro Y después abrirnos a recibir el amor Porque esa es otra cosa que hacemos El amor viene La abundancia viene Porque tenemos demasiadas ideas Y a él, tú como maestra Isha acá en Chile Me gustaría saber de tu experiencia De los casos que más recurren a ti Somos uno de los países Donde se presentan las más altas tasas De estrés De depresión De suicidios La gente cuando acude a ti ¿Se repiten? ¿Se repiten estos temas con mucha fuerza? Se repiten Pero lo Se repiten Y uno va viendo los cambios, ¿no? Va viendo como Como la gente Puede empezar a A revertir todo eso Eso es muy hermoso Pero sí Es fuerte Cuenta un poquito de De aquellos casos que Que en el fondo Pueden ser inspiración Para muchos amigos en casa Que pueden estar Pasando por trances similares Y que métodos como estos Pueden cambiar sus vidas En el fondo eso es lo que Nosotros queremos Plantear hoy día, ¿no? Estas son herramientas Que pueden cambiar tu vida Claro que sí Pero no se me viene Ningún caso en especial Se me viene el caso De una mujer Que por ejemplo O sea Estaba en un matrimonio Donde era muy maltratada Y seguía en ese matrimonio Y cuando empezó a practicar Empezó a A encontrar esto dentro de ella Y se dio cuenta Que estaba en esa relación ¿No es cierto? Y empezó a cambiar A O sea A darse cuenta Que lo que tenía que hacer Era la separación Cosa que ella no había visto No había evaluado Estaba en un círculo vicioso De un amor enfermizo Claro Y pensando que Como dice ella Que eso era lo que se merecía ¿No? Que no se merecía nada mejor Pero en el momento En que empieza a practicar Y a Y a Y a Valorarse Entonces empieza a cambiar Todo Porque Ahí se da cuenta Que no Que lo que ella Se merece Es algo más ¿No? Y ahí empieza A tomar acción Sobre eso Y Y como dice Jimena ¿No? Y hacerse responsable Ella no es víctima De su esposo Sino que ella puede decidir Que hacer Si esa relación No No funciona Entonces Bueno Ella Puede hacer eso ¿No? Y sin el miedo O a quedar sola O a que no No va a tener Cómo sustentar su vida Sino que lo más importante Es entonces Ese 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 valor Que ella ha encontrado En sí misma Y Y hacer Y dar Y dar los pasos ¿No? Para cambiar Uy Hay tantos 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 Ejemplos ¿No? De tanta Gente Que 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 ha mejorado Sus vidas Y ha dado Un vuelco Enorme Bueno Hablando de ejemplos Guilla Sé que has trabajado Con Con enfermos Con enfermos Terminales Yo sé que es un tema Muy delicado Quizás muchos amigos En casa Están pasando Por una situación Similar A algún Familiar cercano En Chile también Hay que considerar Las altísimas Tazas De De Enfermos De cáncer Que hay ¿Cómo Podemos compartir Con nuestros amigos En casa Esa experiencia ¿No? Y ¿Qué cosas Podemos Obtener El limpio En torno Al trabajo Que has tenido Con enfermos? Creo que Una de las cosas Más importante Es Lo importante Que es Poder dejar ir A la persona Amarlos Apoyarlos Porque Tendemos A pretender A fingir Como que No hay nada Que está mal No te vas a poner bien Cuando Trabajamos Con personas Que están enfermas En forma crónica Yo les enseño El sistema Para que se puedan Conectar Con ese espacio De paz Y puedan Soltar el miedo Pero también Para enseñar A la familia A estar presentes A estar abiertos Simplemente Estar hablando La verdad Y no estar fingiendo Y realmente Encontrar Un cerrar ¿No? Un cerrar Procesos Y hemos tenido Muchísimas situaciones En donde las personas Han sanado Muchísimo estrés Y han estado bien Y muchas situaciones En las que Personas han muerto Esto no es No es cura milagrosa De ninguna cosa Este método Pero si le da A la persona La capacidad De estar en paz Y dejar ir Muy a menudo Nos aferramos Y a veces Es tiempo de ir De partir Y las personas No quieren escuchar eso Pero a veces Tiene que ser así Y estábamos hablando También de las cárceles Yo he tenido Experiencias increíbles En las cárceles Yo entro a cárceles A cárceles de alta seguridad Que de pronto Hay mil hombres Que están viniendo Por voluntad propia A hacer el curso Y empiezan a practicar Y empiezan a llorar Empiezan a encontrar Como la libertad Es una experiencia interior Hemos tenido Muchísimos de ellos Que no han Reincidido Por ejemplo Una vez que han salido En libertad Y eso sorprende A las autoridades La cantidad de éxito Que se ha tenido Como las personas Que no han reincidido No han vuelto A entrar a la cárcel Porque normalmente Es habitual Pero hacen Llegan a hacer Este clic interno Y empiezan A tomar responsabilidades Y esto es justamente Lo que Jimena hablaba Y es la cosa Más maravillosa Que un ser humano Puede darse cuenta Soy responsable Por aquello Que estoy siendo En este momento Eso es muy relevante Porque cuando Yael nos hablaba De ese caso De una mujer Que decide Y se da cuenta Que está en un círculo Vicioso De una relación Tóxica Enfermiza Recién toma conciencia Y hace algo Y toma Como diríamos acá El toro por las astas ¿Qué consejos Podemos darle A esas personas Querida Isha En torno a Relaciones Marchitas Relaciones Tóxicas Gente que Gente que Muchas veces Toma A una pareja Para llenar vacíos Para llenar vacíos propios Yo creo que lo primero es Que uno tiene que confiar En que hay opciones Muy a menudo A menudo nos quedamos En una situación Porque no creemos Que vamos a ser amados O no vamos a tener Un lugar para vivir Pero tenemos que entender Que cada uno de nosotros Tenemos la capacidad De crear todo lo que necesitamos En nuestras vidas Y tenemos que empezar A confiar El quedarse En una situación horrible En una situación Violenta Por los hijos ¿Y de qué sirve A los hijos eso? El quedarse En una situación Violenta Porque no crees Que tienes otra opción Entonces tienes Que empezar A confiar Que tú puedes Crear algo más Isha Dame un segundo Tenemos que hacer Un breve alto Y seguimos conversando De este interesante Tema noche De martes En Mentiras Verdaderas Ya volvemos Noche de martes En Mentiras Verdaderas Ya a esta hora El mejor sushi De Peña Flor Y Maipú Se los recomiendo A Aracaki Sushi Ubicado en Balmaceda 462 Mayoco Y en Avenida Sur 12 Maipú Puedes visitar Su página web Que es AracakiSushi.cl Y su fanpage AracakiSushi Ya lo sabes AracakiSushi Son 10 años Al servicio de ustedes Conversamos Con Isha A esta hora Cuando ya son las 11 con 23 minutos Tremendo impacto Causado Esta conversación También en las redes sociales Ya somos Trending Topic Lo más comentado En Twitter Y ya antes de la pausa Yo te preguntaba Cerca de Cómo Cómo somos capaces De enfrentar Esas relaciones Tortuosas Esas relaciones Enfermizas Donde a veces Nos postergamos Donde muchas veces Nos dejamos simplemente De lado Y sentimos que no hay Más alternativa Y hay que seguir ahí En ese pequeño infierno Por miedo a la soledad Por miedo al abandono Tenemos que encontrarnos A nosotros mismos Y tenemos que comenzar A valorarnos Y tenemos que empezar A darnos cuenta Que una vez que hacemos eso Hay opciones La ayuda siempre llega Cuando la necesitamos Y tenemos que confiar En eso Pero tenemos que encontrar La confianza interior Cuando estamos En estas situaciones Horribles Es muy claro Que tenemos que hacer Algo diferente Y que tenemos que Encontrarnos A nosotros mismos Tenemos que tomar Responsabilidad Por nosotros mismos Y dejar de ser víctimas En algún nivel Aunque pueda ser horrible Nos sentimos Seguros en nuestra miseria Y es difícil imaginar Porque uno ve Situaciones horrendas Y en algún punto Tenemos que decidir Tomar responsabilidad Siempre estamos transigiendo Por miedo Por miedo De no estar seguros De no ser algo más Y siempre hay otra opción Siempre, siempre Siempre hay otra opción Siempre La ayuda siempre llega Cuando la necesitamos E incluso cuando Sentimos que no la merecemos Llega Siempre, siempre Se repite permanentemente En cada una de las cosas Que estamos hablando El rollo de Lo poco que nos Lo poco que nos Queremos Y si no Partimos solucionando Ese tema Se nos viene encima Una avalancha De problemas Para el resto De nuestras vidas Mi sistema Incluso está en los libros No es que la gente Tiene que venir A verme a mí Es muy fácil El cambiar Y ni siquiera con mi sistema O sea Si estás en una situación Difícil en tu vida Tu responsabilidad Es la de cambiar Y no pienses No, no puedo No, claro que se puede Claro que se puede Queridos amigos Seguimos haciendo mentiras Verdaderas hasta ahora De la noche Somos Trending Topic Así que puedes comentar Y dejar tus preguntas En nuestro hashtag Con amigos Esa cerveza confesional Que de repente Uno se pega Y uno dice ahí A lo mero mero Y se cuenta La verdad Uno se da cuenta Que muchas veces La gente repite patrones Es como Se vincula efectivamente Con un tipo de mujer Con ciertas características Decide salir de ahí Una relación difícil Compleja Y después Tropieza con la misma piedra Repite el patrón Personalidades similares Que nuevamente Hacen De esto Algo explosivo ¿Qué consejo Podemos darle A nuestros amigos En casa En torno A figuras De esa naturaleza En cuanto a las relaciones De pareja? Mira Para mí Todas las respuestas Van al mismo lugar O sea Tenemos que amarnos ¿Me entiendes? Porque Repetimos los mismos patrones Porque algo nos marcó En ese sentido Con esas características Con esas características De sufrimiento O de lo que nosotros Consideramos Donde Nosotros En algún momento De la vida Nos pasó algo Que nos marcó Y repetimos Y repetimos Y repetimos La historia Porque pensamos Que no nos merecemos Nada mejor Y como que confundimos Y como que confundimos Esa historia De sufrimiento Con amor Con el amor Y siempre buscamos Eso mismo Hasta que Como te digo Siempre para mí Es lo mismo Hasta que nos amamos Nos empezamos a amar Y ahí nos empezamos A dar cuenta Que podemos hacer otra cosa Que podemos hacer otra elección Que No podemos seguir Abandonándonos Y haciéndonos Tantos daños Nos queda muy poquito tiempo Me gustaría Iche que nos ayudaras Un poquito A entender Cómo podemos Combatir el estrés En el día a día Pequeños métodos Algo simple Que nos ayude Porque el estrés Finalmente Muchos sentimos No depende De nosotros mismos Es la velocidad De cómo se mueve Esta ciudad Lo mal genio Que anda todo el mundo Las dificultades En la pega Los problemas personales En la familia En fin Como que se nos viene encima Y el estrés está ahí A la vuelta de la esquina Yo creo que una de las cosas Que tenemos que hacer Es parar Cerrar los ojos Inhalar Y empezar a conectarnos Con la profundidad De nuestro ser Yo te voy a dar una herramienta ¿Puedo darles rápidamente una? Cierren los ojos todos Y lleven la atención al corazón Y piensen Om La profundidad del ser Y sumérjanse en su corazón Como si estuvieran cayendo En las profundidades De un mar muy tibio Y van cayendo ahí Y se sumergen Soltando todo Om La profundidad del ser Y nos conectamos así Y nos conectamos así Con ese lugar interno De paz Om La profundidad del ser Y si simplemente Cierras así los ojos Por cinco minutos Y cuando te sientes frenética Y cuando te sientes frenética Y con tanto movimiento Gentilmente empiezas a pensar esta faceta Om La profundidad del ser Y vas respirando lentamente Y gentilmente te vas reconectando con esta faceta Om La profundidad del ser Como si estuvieras flotando en un agua tibia Om La profundidad del ser Y si lentamente abres los ojos ahora Vas a poder ver Que si te conectaste profundo Fuiste profundo en ti No es tan difícil No es tan difícil Si le di casa a estos cinco minutitos O diez minutitos Fácil O simplemente Parar Parar Incluso parado Y volver a casa a ti mismo Eso es todo Te quiero agradecer enormemente La conversación Y sobre todo estos últimos minutos Que me imagino que pueden ser de gran ayuda Para nuestros amigos en casa Jime y a él Quiero recordarles que este sábado Es el seminario con Isha 11 de junio Desde las 10 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde En el Club Providencia Que queda ahí en Pocuro 2878 Pueden ingresar a las coordenadas Que están ahí justo En nuestro GC Para que también puedan ser parte De este nuevo encuentro Con Isha en Chile Quien además Ha llegado a nuestro país Para presentar Su última película Que es este El Espejo de la Perfección Quiero agradecerles enormemente Su visita Y tenemos que seguir avanzando Rápido y furioso Con esta noche de Martes Imparable De mentiras verdaderas A veces La realidad supera La ficción Prueba de aquello Es este amor Entre nuestra invitada Y el actor chileno Benjamín Vicuña Hoy queremos conocer Su historia Y también Su verdad Nos visita China Suárez La conocimos en Chile A partir de estas Fomosas escenas Todas interpretadas Junto a nuestro galán De exportación Benjamín Vicuña Son parte de la película Que protagonizan Juntos El hilo rojo Pero además Fueron escenas Que traspasaron Del guión A la realidad Ella es China Suárez Actriz Modelo Y cantante argentina Más de 72 mil personas En Chile Y han ido a verla Al cine Con esta película Uno de los estrenos Trasandinos Más exitosos En nuestro país Buenas tardes señor Bienvenido Buenas tardes Nombre y apellido ¿Te acuerdas de mi? Estuve dos años buscándote No sabes las cosas que hice Recién la conocemos aquí Pero en Argentina Su rostro lleva En las pantallas Más de una década Comenzó su carrera A los 11 años Y desde entonces No ha parado De actuar El papel que la llevó A la fama Fue el de Yasmín Romero De la serie juvenil Casi Ángeles Tienes razón Soy una histérica Pero el pendejo inmaduro Que no sabe manejar A esta pendeja histérica Toranta sos vos No puedo Callate Callate Porque esta vez Voy a hablar yo Tacho China tiene 24 años Varios romances mediáticos David Bisbal Uno de ellos Fue madre a los 21 años Y está actualmente Gritando su amor Por el galán chileno Por los cuatro vientos Fenómeno en las redes sociales Millones de seguidores En Twitter Y otros miles En Instagram Como cantante Ha hecho covers Como este Trátame suavemente De Soda Stereo Para su primera película Absurda Pero como es Realmente una de las mujeres Del momento Hoy en Mentiras Verdaderas Conoceremos detalles inéditos De la vida de Tina Suárez Y del camino Que la ha llevado a ser Una de las revelaciones Argentinas Oye es que está tan linda Miren por favor Tina Suárez Bienvenida A Mentiras Verdad Muchas gracias Muy contenta No me pongan esa música Porque uno se pone como coquetona Y uno no lo puede evitar Una mujer comprometida Oye China me dijiste Fuera de micrófono Yo te pregunté ¿Cómo te llamo? Eugenia María Eugenia o China Me dijiste Mira Eugenia Es cuando se enojan conmigo María Eugenia Es cuando se pudrió todo Así que China Para todo efecto China para cuando estemos bien Que estamos bien Arrancamos bien o no Arrancamos China, chinita Muy bien Oye esto de China Tiene que ver con tu Antepasado japonés Sí Es curioso Porque mi abuela era japonesa Y nada Ponja Japo Era como medio feo El sobrenombre Así que me quedo China Desde chiquita Desde más chica Así que ahí está Ahí está De hecho tienes como un look Más que estrictamente oriental Como de anime ¿Te lo han dicho? Me lo dijeron Como los estudios Ghibli Sí, sí Me lo dijeron Hay algo ahí no Princesa mononoma Puede ser Puede ser No tengo mucho anime Pero sí me lo han dicho ¿Y no te gusta el sushi? No me gusta Mira Casa de herreros ¿Vos viste? Si mi mamá siempre me cuenta Que su mamá Cocinaba sushi Como milanesas En mi casa Era algo completamente normal Claro Y mi mamá tampoco comía Y yo no comí pescado Nunca en la vida Ni mariscos Y mis amigos me odian Porque estoy en China Y me dicen ¿Cómo no comes los locos? Las machas a la parmesana El erizo No sé qué Y yo no como ni carne Ni pollo Ni pescado Nada Vegetariana Pero el hueso Sí Huevo Queso Manteca Todo eso sí como Pero animales no Ya Ovo láctea Ovo láctea No eres vegana No ¿Y desde cuándo El vegetarianismo? Hace dos años Pescado nunca Y hace dos años Que dejé las carnes rojas El pollo Y eso por un asunto De para verte bien Asunto de salud ¿Cuál es la convicción detrás? En realidad Tuve que hacer una dieta Bastante estricta Para una película Que hice antes De una chica anoréxica Y bulímica Y la dieta era pura carne Y pollo Y me agarró como Como rechazo Y dejé una semana de comer Y dije bueno Una semana Para no comer tanta carne Y dejé para siempre Es que eso fue La película absurda Absurda Donde tuviste que bajar Varios kilos Sí Y tú eres muy delgada Digamos Así De entradita Sí No sé si soy muy delgada Soy normal Pero tenía que bajar Como 6 kilos De ya mi peso saludable Entonces es mucho más difícil Porque el cuerpo se resiente Y se defiende Viste que siempre es más fácil Los dos kilos Lo bajas en una semana Porque es lo que Supuestamente está de más Pero después ya el resto Es un poco más complicado Así que Así que sí Fue medio difícil Porque me gusta mucho comer Pero bueno Era para trabajo ¿Lo pasaste mal? No En ningún momento No estaba con nutricionistas Con médicos Que me controlaban Lo pasaba mal Porque mis amigos Se juntaban a comer pizza Se juntaban a comer chocolate A mirar una película Y no Y no podías Pero bueno Duró un tiempo Y ya está Oye China Yo te preguntaba Respecto de esta Leyenda japonesa De tu familia ¿No? A partir de La misma leyenda japonesa Que te reúne Con Benjamín Vicuña En El hilo rojo ¿Qué onda esta historia? Esta historia De que tenemos Una vinculación Desde este dedo ¿No? Dicen que es desde mi Es como este Sí Es El hilo rojo Yo no conocía la leyenda Y la productora De Absurda Que me dice muy amiga Milagros Roque Pit Una noche me llama Y me dice China Tengo una película Que te va a encantar Y me cuenta La leyenda del hilo rojo Y me quedé fascinada Y le dije Mili Si la quiero hacer Hagámosla Hagámosla Y se fue dando todo Súper rápido Y ahí está el hilo rojo Que habla de Que dos personas Están unidas Por el hilo rojo Y que se puede enredar Y tensar Pero nunca se puede romper Y de eso La película Que es hermoso Que se encuentra Y se reencuentra A través de los años Y que a veces También es doloroso Porque ellos la pasan Muy mal En muchos momentos Abril y Manuel Pero no pueden evitar El destino ¿Te tinca que revisemos El trailer de la película? Me encanta Ahí le va Este es El hilo rojo Conversamos con China Suárez Esta noche En Mentiras Verdaderas Andá con papá, Rita Venga, Rita ¡Venga, Rita! Me miran Un ratito más Un ratito más No que se van a levantarse Te amo No sé cómo se me ocurre Volver a volar Su habitación Y su pasaporte Gracias Buenas tardes, señor Bienvenido Buenas tardes ¿Nombre y apellido? ¿Te acuerdas de mí? Estuve dos años buscándote No sabes las cosas que hice Yo en tu lugar Si me hubiera encontrado Mi madre dice que vio Entre usted y su novia El hilo rojo Parece que todos creen Que estamos juntos Vos no me conoces a mí No tenés ni idea De quién soy Y yo tampoco te conozco a vos La única opción Es terminar acá Esto no es real Si somos reales Yo quiero a mi marido Y vos querés a tu mujer Porque es el amor, ¿no? Sí, las cosas que se hacen por amor Nunca pensé que podía enamorarme otra vez Me voy a ir No te vas a ir Me voy a ir, sí Nadie te va a querer como te quiero yo No se puede querer a dos personas al mismo tiempo ¡Guau! Me encanta Oye, es una película llena de pasión Llena de amor contenido Además para que la gente vaya entrando en onda ¿No? Una pareja Que se conoce en el aeropuerto Y que por circunstancias del destino Se dejan de ver durante muchos años Pero el encuentro fue fulminante Después con las vidas cada uno Armada Emparejado los dos Se vuelven a reencontrar Y ese encuentro es una explosión ¡Qué bien que explicás la película! Yo estoy haciendo Pero días y días explicándola Y no me sale como vos Te voy a robar ahí todo lo que dijiste Pero sí Es exactamente lo que dijiste vos Y ahí creo que empieza realmente Como el drama y la duda Y todo eso Porque cada uno, claro Ya tiene su vida formada Él con su mujer Una hija Yo con mi marido Y ninguno de los dos Está en crisis con su pareja Entonces ahí está Como el punto de partida La película de decir ¿Qué hago? Si yo realmente estaba bien con mi marido Él estaba bien con su mujer Pero evidentemente pasa el tiempo Y no podemos dejar de pensarnos Y de pensar ¿Qué hubiera pasado? Si no nos hubiéramos separado Y hay mucha gente Que se siente identificada Que te escriben Y te dicen Bueno yo tenía un novio en la primaria Después me separé Durante mucho tiempo Tuve mis hijos con otro marido Me separé Y después me reencontré Con este amor de la primaria De la secundaria Y es muy loco Que se sienten muy identificados Con el hilo rojo El famoso hilo rojo ¿A ti te ha pasado alguna vez Una historia así? No me pasó Pero porque todavía soy más chica Que si yo tengo 24 Por ahí en un par de años Puedes decirte Sí, mirá Este era mi hilo rojo Pero siempre estuve de novia Pero siempre estuve de novia Y jamás volví O sea yo me separo Y es como que me separo Oye da la sensación Que la... Y te lo han preguntado Varias veces ¿No? Cómo la realidad Supera la ficción Esto de que el hilo rojo En el cine También puede ser Un hilo rojo En la vida real ¿Sientes que de cierta forma Algo así le sucedió Con Benjamín? Sí, es como te decía antes Eso te lo puedo contestar En un par de años Porque es una historia Que recién comienza Entonces es muy difícil Porque tiene que pasar el tiempo Pero claro que le puede pasar A cualquiera Y es lo que te contaba recién Que hay mucha gente Que se siente identificada Y no solo tiene que ver Con el hilo rojo En el amor Sino con un trabajo Con los hijos Con el vínculo Con un amigo Que no ves hace muchos años Y te reencontrás Y pasó el tiempo Pero te das un abrazo Y sigue siendo lo mismo Y el amor sigue estando Entonces Creo que todos tenemos Un hilo rojo Con algo Con un trabajo Que quieres mucho Que te gusta Que deseas Que lo visualizas Y que llega Acá en Chile decimos Polo liar Bueno yo creo que ya China te ha familiarizado Con algunos conceptos Me tiraste recién un Metinca Metinca ¿Qué otros chilenismos Te han gustado O que no hayan entendido Es como Benja ¿De qué me estás hablando? No me gusta mucho Hacer la pega Cuando escuché hacer la pega Al principio no entendía Lo de combos Que el otro día Estaba viendo en la televisión Y alguien dijo Sí que se agarraron a combos No sé qué Y no lo entendí Esa agarranza trompada Pero hay varios Sí Cachai Po Me gustan Me gusta como hablan Oye bueno Y en ese contexto China De la búsqueda De los chilenismos ¿Te hay sentido Cómo va en Chile? Súper Súper Me impresionó ¿Primera vez? No había venido una vez A Valle Nevado Y a La Parva Ya Hace mucho tiempo Y después no vine Vine por trabajo Una vez creo que en el 2009 Pero hoy Estaba en otro contexto Donde la gente Te reconoce Imagino en la calle Sí Pero me gusta lo que pasa Y mea dice Ah esta es la polola Del vicuña Sí Pero también Más allá de la polola Están como que vieron la película Y te abran Y el otro estaba comprando Ahí en una marca Que se yo Y una señora mayor Me dijo Tú eres Y me mire Y me dice Recién salgo de ver la película Y me encantó Y no sé qué Y me gusta que la gente Como te pare Y te cuente lo que pensaron Qué pensaron del final Qué les gustó De esta historia de amor Entonces La verdad que me sentí Súper cómoda Fueron súper cariñosos Y creo que los chinos Y los argentinos Somos bastante parecidos En muchas cosas Entonces me siento como Como en mi casa Todo el tiempo Me encanta ¿Cómo hicieron tu vida China? ¿Más bien polola O más bien solitaria? No Siempre de novia Siempre polola ¿Siempre de novia? Sí Sí, sí Me gusta mucho Compartir la vida Mucho ¿Vida? Sí, sí Fui como enamoradice Y siempre apuesto al amor Y no me siento cómoda En esa cosa De estar soltera Y tener que salir a bailar No encajo mucho Con esa vida por ahí Estoy soltera O como una vida normal No me gusta como salir A buscarlo Ni nada Pero bueno Tiene que ver con la personalidad De cada uno ¿Eres de esos romances Donde le pones todo Así que las cosas no funcionan Y aperrando hasta el final Aunque haya dolor Aunque haya sentimientos encontrados O eres una mujer pragmática No resultó Chao compadre Next Me encanta compadre Chao compadre Chao compadre Sí No sé si next Porque sufro mucho En las separaciones Y uno nunca Cuando se separa Por lo menos en mi caso Estoy pensando ya en el próximo Porque uno lo ve como imposible ¿Viste? Si no voy a encontrar a alguien Que no sé qué Pero sí soy más pragmática No me cuesta entender Esa idea de remarla O de pelearla Hasta el final Y cuando hay dolor Y si hay amor Todo se puede Yo creo que el amor Es necesario Pero no es suficiente Tienen que haber muchas otras cosas Creo que tiene que ser Una relación sana Que se maneje con la verdad Siempre Yo siempre digo Que perdono cualquier cosa Más o menos la mentira Siempre No me gusta la mentira Pero bueno Sí también tengo Esa parte medio racional Que me pongo muy mental Más allá de todo Lo sensible que soy Lo pisiano Y lo enamoradiza Que si sufro Me voy Me gusta ¿Y en ese pragmatismo China te han mentido alguna vez? Si me han mentido Que me haya enterado No Tuve la suerte Tampoco tuve noviazgos muy largos Mayor fue con el papá De mi hija creo Pero Que yo me haya enterado Que me han mentido No 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 sé si alguno Quiera ahora llamar Al programa en vivo Y contarme Si me mintió Es el momento No Pero no Que me haya enterado No Oye China Y no ha sido complicado Que varias de tus parejas Hayan sido personajes mediáticos ¿No? En el mundo en el que En el que tú te mueves Personajes reconocibles Para el público chileno David Bisbal Por ejemplo Hoy Benjamin Vicuña Nacho Viale Productor Personajes que Son ampliamente reconocidos Por el público argentino Sobre todo Y que me imagino Que esa figura mediática Hace que Los quiebres Sobre todo Las separaciones Sean aún más dolorosas Si uno Uno cuando se separa También Pensá que una persona Que no trabaja de esto Por ahí solo tiene que Enfocarse en superar Su dolor O su frustración Nosotros también Tenemos el plus De que se sepa todo Y a la vez No se sepa nada Porque en realidad Es como una versión Que arman de algo Que ven Porque realmente Los únicos que lo saben Son la pareja Pero uno Se acostumbra Y en mi caso Si fueron todas Parejas del medio Porque es el medio En el que manejo yo Y en el que estoy Muchas horas Mis amigas por ahí Se ponen de novedad Con un chico de la oficina O no sé Con mis amigos Con la secretaria No tengo idea O con una chica Que conocieron un boliche Yo no tengo esa vida Como social Muy desarrollada Tengo mi grupo de amigos Que es como siempre El mismo de siempre Y trabajo muchas horas Y además soy madre Entonces es como que estoy Y volviendo a la pregunta anterior Que tiene que ver con eso De dejar toda una relación A lo mejor antes de ser madre Si te pasa Que tu vida Pasa por esa persona Y tu día No sé Se reduce A cómo te trata Esa persona Si te escribe a la mañana No Si está en línea Y no te contesta Cuando uno es madre Tenés algo mucho más importante Y sabes que nunca vas a estar sola Entonces hay un lugar Que se ocupa De tu vida Que es como el que realmente importa Un giro en las prioridades En 180 grados Sí, sí Lo otro puede pasar Mi hija no O sea en el fondo Hoy te tomas las relaciones Con un poquito más de calma Sí, súper Y además estoy más grande Uno va creciendo Va aprendiendo Y creo que uno se va tranquilizando Por lo menos en mi caso Oye China ¿Qué te ha parecido el éxito De esta película? El público Tanto en Argentina Como en Chile Se ha volcado a las salas A ver de qué va este hilo rojo Estoy feliz En Argentina Ya van casi 600 mil y algo De espectadores En tres semanas Y en Chile Me dijeron que algo de 80 mil Que es muchísimo Para una película argentina Así que estoy feliz Y súper agradecida De verdad Fue como una sorpresa Así que estoy feliz ¿A qué sentís el éxito? ¿A qué argumento sientes tú Que el público Se ha ido acercando a la sala? ¿Ha ido buscando una historia romántica? ¿O ha sido impulsada Producto de lo que genera Este cruce realidad-ficción Entre los protagonistas? Yo creo que principalmente en Chile Sé que a Benja lo quieren muchísimo Y lo respetan y lo admiran Entonces hay muchos que lo siguen Como en todas las películas que hace Que están buenísimas Y todo Creo que también hay algo De la realidad por ahí De saber que somos pareja Pero siempre digo Desde que vi la película Que se defiende por sí sola Es una película Que está muy bien hecha Que hay mucha gente trabajando Que trabajó La fotografía es excelente Los paisajes No sé Cartagena de Indias Mendoza Y locaciones en Buenos Aires Entonces tiene que ver Con un general Con un todo Pero más que nada Que se defiende por sí sola Y hay gente que va una y otra vez Mi mamá ya me escribió Que la fue a ver de nuevo Me dice No, no me quiero perder Ningún detalle Y el día del estrés No estaba nerviosa Porque estabas vos No sé qué Mamá fan Sí, bueno Como todas las madres Oye, y a Benjamín Lo conocía Y antes de esta película ¿Te había tocado trabajar con él? Nunca ¿Puedes creer? Nunca habíamos trabajado juntos Pero se ubicaban, ¿no? O tú lo conocías Sí, pero claro Sí, pero claro Sí, súper conocido en Argentina Súper, súper, súper Y recontra prestigioso Y para mí era un salto Yo había hecho una sola película Y de repente Que me dieran una película Con Benjamín Mi cuña Es como algo de prestigio Como que está bueno Así que estaba súper contenta Ahora, antes de empezar la película ¿Cómo lo encontráis? Aquí decimos Tincudo, Mino Igual decís Ay, qué bueno Qué bueno que me tocó con él Soy un poco antipática Al principio yo No, no Creo que está la fantasía De la gente Que uno especula Y dice, ay, qué bueno Me tocó trabajar con tal Y le cuentan a las amigas En realidad es como trabajo Es un actor más Que sí, que es recontra buen actor Y obviamente que es un chico lindo Que todo el mundo lo sabe Y que es seductor Y buena persona Pero todas esas cosas Uno no las igualó Por lo menos yo Antes de juntarme En la primera reunión Estoy pensando en la película Obviamente, si es un buen actor Mejor, muchísimo mejor Pero no tenía esa cosa De expectativa De querer conocerlo No, estaba como en otra Oye, tiene ¿Cuándo sentiste Así, muy en lo personal, no? Que hubo onda Fue leyendo el guión Fue en plenas escenas Grabando ¿Hubo alguna escena en particular Que dijiste Oiga, algo pasó acá Como que se No Entraron las maripositas No, hay muchas escenas jugadas En la película Que muchos te preguntan ¿Y qué onda? Esas escenas Te gustan Las disfrutas La verdad es que yo suelo Ponerme muy nerviosa Porque no es una situación Cómoda para nadie En la escena erótica Dices tú Sí Como hay mucha gente Te están midiendo el foco Como decía la directora China, quédate quieta Que justo el foco Está en tu poto No sé qué Es como Y es como Es una situación muy incómoda Así que ahí no hay No hay como Tiempo Ni lugar de sentir nada Pero no fue un momento Digo, no tengo un momento Así en la cabeza Pero se fue Se fue dando Digo Éramos las dos personas separadas Y nos llevamos bien Y nos reíamos mucho Filmando Así que nada Se fue dando Pero nunca un clic Así como Algún momento Que tú digas Oye, ese día Lo recuerdo con cariño Lo recuerdo como algo especial Te miento O sea, no tengo así Como un momento puntual En mi cabeza De decir De haberlo Como De haber hecho foco Yo estaba con muchas cosas También me había separado Hace unos meses Estaba como Que ya no quería volver A tener novio Medio como en esa Y con mi hija Ahí grabando muchas horas Así que el coso Entonces no No tengo un momento Así puntual Que yo te diga Así, tal día Pero bueno Se fue dando Y es un súper buen compañero Y buena persona Buen padre Entonces es como medio No sé Así fue Bueno, igual que Esta historia, ¿no? Uno no elige De quién se enamora Ahora ¿Cómo ¿Cómo empezaste A vivir Esta historia China? Esta historia En lo personal De cautivarte Con Benjamín De que se fueron Embalando Se fueron Enredando las cosas Lo profesional Con lo personal En medio de Una Situación tan mediática Como la propia Separación de Benjamín ¿Qué te pasó A ti? Digamos Muchas mujeres En tu caso Salen corriendo Dicen No, este compadre Tiene mucho rollo Prefiero yo seguir En lo mío Vengo tranquila Y no me meto En este En este forro Yo creo que tenía Dos caminos Que es lo que decís vos Uno era salir corriendo Por toda la exposición Y porque no estoy acostumbrada Y es algo que no me gusta Y mucha mentira Y muchas cosas feas Una exposición Que puede ser muy dolorosa Sí, sí Que fue dolorosa Porque fue Como justo en algún punto Pero la bella pasó Pero la verdad Es que sea algo positivo Que rescato De tanta exposición Y tanto lío Y un inicio Un poco nublado Diría Es que el amor Siempre es más fuerte Viste Que el amor Siempre gana Sobre todas las cosas malas O sobre todas las cosas dolorosas Y creo que nos elegimos Y que vamos tranquilos Él tiene sus hijos Yo tengo mi hija No tengo ningún apuro Por nada Creo que es lindo Elegir a la otra persona Con la situación que esté Y pensar en siempre Salir adelante ¿Qué mentiras Me dices Se dijeron Que te afectaron más Que te sacaron De tus casillas No Sacaron mis casillas Es un poco difícil Que algo que tenga que ver Con mi trabajo Me saque de las casillas Porque entiendo Cómo es el medio Entiendo que Que los periodistas También especulan O que toman una versión Y siempre es la versión Que más les conviene Y entiendo que sea así Pero yo siempre supe La verdad Y él también Y mi familia Y mis amigos Entonces Uno está tranquilo Pero es lo que te decía antes Que tiene que ver Con las separaciones en general O con las relaciones mediáticas Que sí Mucha gente por ahí Desde su casa Se arma como una historia Que en realidad No es la verdadera Y que es normal que pase Porque está bien Pero uno Siempre sabe la verdad Entonces Todo el resto Es el ruido exterior ¿Cuál es esa historia ¿Cuál es esa historia verdadera China? Te lo pregunto Porque cuando uno Prende la tele Cuando agarra un diario Cuando la gente comenta Dicen No, ella fue la causante De la separación De un matrimonio Lo único que tengo para decir Y no voy a volver A hablar sobre el tema Porque fue hace muchos meses Y es algo que ya pasó Para mí Y para Benja también Es que los dos Estábamos separados Y eso es a mí Lo único que me importa Y lo único que me deja tranquila Y todos sabían Que los dos Estábamos separados Así que es Es como lo único así Que a mí realmente Me deja tranquila Ahora Yo te confieso Yo te confieso que Si enfrentas alguna vez Una situación de esta naturaleza Que conozco Mi verdad Y mi familia Conocen mi verdad Enfrentar una seguidilla De dimes y diretes En torno a algo Que no es real Es sumamente ingrato Y puede llegar a ser Muy doloroso A tal punto Que quizás Yo pensaría en claudicar Y vuelvo a lo mismo ¿No? Qué fácil es O qué difícil es Mantenerse ahí En esa primera etapa O por último Decirse Que mejor distanciamos Un tiempo Hasta que esto decante No está resultando esto Sí No sé Es muy personal eso Viste como reacciona Cada uno Las decisiones que toma Yo sé que es mi vida real Y que no Como te decía antes Que tiene que ver Con mi trabajo Y que no Que tiene que ver Con la China Y con la China Que la gente no conoce Entonces Tampoco tengo Esa desesperación Creo que cuando uno Está tranquilo Y seguro de uno mismo No tiene la necesidad De estar contándole al mundo Quién es Y siempre fui hace un poco Desde el colegio ¿Viste? Como me dijeron Que vos dijiste Que no sé qué Bueno ¿Cómo filtra esa avalancha Que a veces es una carnicería En las redes sociales? Nosotros somos un programa Que tiene un tremendo impacto En redes sociales Y claro En Twitter Uno se encuentra Absolutamente De todo Tú tienes una cantidad Impresionante De seguidores En Twitter En Instagram En fin ¿Cómo vais filtrando? ¿Cómo vais viendo prioridades? ¿Prefieres no leer En ciertas etapas Necesitáis estar más tranquila Concentrada Buscando tu paz ¿Prefieres no meterte ahí? Yo creo que las redes sociales Tienen que ver con Con el ego De uno ¿Viste? Están hechas como para el ego Tanto los comentarios buenos Como los malos Porque un comentario malo Te puede arruinar el día Y un comentario bueno Te puede alegrar Y eso también está mal Porque es de alguien Que no existe en tu vida Entonces Creo que hay que poner Las redes sociales En el lugar en el que van Digo Es un Twitter Es un Instagram Hay gente que no me conoce Y hay gente que me sigue Por mi trabajo Que me quiere como soy Que me acompaña Entonces no es solo Lo negativo Sino también estar en contacto Con la gente Que me sigue hace muchos años Y sentir el apoyo Y saber que van a estar En el próximo proyecto conmigo Y yo devolverles Cuando las veo Las invito en algún programa En el que estoy Para poder saludarlas Entonces Tiene que ver con todo eso Creo que las redes sociales Son redes sociales Y nada más Siempre lo pensaste De esa forma O al principio te afectaba Porque aquí hay gente Que se da el derecho De opinar lo que sea De alguien Simplemente porque Ve una cara de esa persona A través de una pantalla Pero está bien Porque uno también Está subiendo una foto Y estás dándole el derecho A todo el mundo A que opine sobre esa foto A cómo estás maquillada A cómo estás vestida Si estás más gorda Si estás más flaca Si estás más alta Si la foto Te hiciste photoshop Sin el coso Entonces Uno también se expone a eso Y tiene que saber Cuáles pueden ser Las consecuencias Y está en uno Enojarse o no Yo ya no me hago mala sangre Al principio por ahí Si decía Qué maldad Más grande este comentario Y después ven la cuenta Y tiene dos seguidores Y dicen Bueno ya está Y todos los tweets Son malos En contra de todos los actores Entonces decís Bueno chau Es un problema personal Pero Pero nada Uno va aprendiendo De a poco Sí Y a los golpes De los golpes Uno aprende Es verdad Sí El tema es saber levantarse Sí El tema es no caerse Y si te cae Sirve de experiencia También Sí O tropezarse Pero yo trato Por lo menos Por esas cosas No me caigo Me caigo Si a mi hija Le pasa algo Que tengo la suerte De que sea sana Y que esté bien Y que esté feliz Si a mi mamá O a mi hermano O a mis amigos Pero lo que tiene que ver Con mi trabajo No me voltea Nada Oye Desde chica Tuviste Que enfrentar La fama Y la exposición Entiendo Desde los 11 12 años Que te ha tocado Estar frente A una cámara ¿Cómo fue ese primer casting? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Tenías ganas Tú en lo personal O en la clásica? No, acompañé a una amiga O mis papás me empujaron No Mira, mi familia No quería saber nada De hecho Me había anotado En una agencia A los 11 años ¿Tú misma? Sí Ah, convicción absoluta No, un fotógrafo Me había sacado Unas fotos en una plaza Me acuerdo A mí me encantaba Tengo muchísimos videos Bailando y cantando A cámara Y era raro Porque mi familia Nadie lo hacía A nadie le gustaba No es que lo aprendí De alguien Pero veía chiquititas Y decía Quiero estar en ese lugar ¿Chiquititas? Un clásico Chiquititas que me moría Y ¿Tú viejos A qué se dedicaban? Mi mamá Amaba de casa Todavía se dedicó A cuidarnos a nosotros Y mi papá tenía Una empresa de seguros Pero nada También estaba bastante Trabajaba bastante Desde casa Porque se dedicaba Mucho a nosotros A mi hermano y a mí Mi hermano más grande Ya, pero otra onda O sea, ninguno de los dos Con ningún currículum Artístico De ningún tipo No, y con un poco De alergia con todo eso Porque no les gustaba Como Tenían mucho prejuicio Con el ambiente Como mucha gente Claro ¿Qué decían, por ejemplo? No, les daba miedo Esa cosa de No, nunca te agrandes Nunca no sé qué Pero claro A la vez estaban tranquilos Porque sabían Que yo estaba En una buena familia Con un buen grupo Y nunca me importó Ni la fama Ni las luces Yo lo único que quería Era actuar en chiquititas Y me acuerdo Que no me quisieron llevar Al primer casting Y yo me enteré Y me encerré en el cuarto Y dije que si no me llevaban No salía Y me acuerdo La conversación de mi mamá Diciendo a mi papá Guillermo, la llevo Total, no va a quedar Hay un montón de chicos Que estudian de toda la vida No va a quedar, no va a quedar O sea, llevé mola Para que se deje joder Sí, para que se deje las ganas Totalmente ¿Cuántas horas Estuviste encerrada? No, no me acuerdo Pero estuve En una convicción Dije, voy a ir como sea O sea, fue una protesta Pero articulada ¿Huelga de hambre casi? No, huelga de hambre nunca Porque no es más fuerte que yo Me pasaron un sanguchito Por abajo de la puerta Pero me llevó Mamá finalmente Y había un montón de chicos Bailando, cantando En la entrada, practicando Y yo estaba ahí paradita Y me acuerdo que entré Y me preguntaba Y no sé Bailé unas canciones Canté Y bueno, ya te llamamos Y dije, bueno, listo Vamos a ver, no sé Y me llamaron para la preselección Y después quedé Con otro de los chicos Y ahí entramos Como en unos talleres De baile, de canto Y mi mamá No sé dónde meterse Porque nunca pensaron Que iba a quedar No me tenía mucha confianza Y le dijeron a Cris Morena Bueno, metela un solo capítulo Para que se saque las ganas Porque no estamos seguros De que le guste No queremos comprometernos A un año ¿Eso dijo tu mamá? Sí Ah, o sea, tu mamá fue a fondo No, no Que se saque las ganas Y yo entré y le dije Cris, no me saques nunca más Por favor Trabajé ocho años con ella Claro, trabajé ocho años Y fui poco a poco Y mis papás se dieron cuenta Que realmente me gustaba Y que me lo tomaba en serio Y me cambié de colegio Porque iba a un colegio a la tarde Y necesitaba la tarde libre Así que nada Me cambié de colegio Y no me importaba Perderme cumpleaños No me importaba nada Los costos chinos De esa etapa Porque entiendo En ese cambio de colegio Es cuando lo empezáis a pasar mal Compañeros se portan mal Hay de plano bullying ¿No? Sí Yo entré estando ya En Rincón de Luz En Chiquititas Y claro Estaba al prejuicio De esta nena de 11 años Seguro que se debe crear mil Como le hicimos nosotros En Argentina Y yo era súper vergonzosa Si pudiera entrar Una bolsa en la cabeza Entraba Y claro Me dejaban notitas En el banco Amenazándome No fuimos más autógrafos Porque te vamos a agarrar A la salida Una cosa muy fea Y de pasar y empujarme Sí, muy feo Amenazas matonescas Sí, sí, muy feo Y yo me moría de miedo Tenía 11 años No sabía hasta qué punto era verdad Y llegaba a mi casa Y llorando Le decía Mamá, no quiero ir más No sé qué Y mamá tuvo que ir a hablar Al colegio Porque estaba preocupada Y bueno Ahí estuve un año Y después me volví al colegio De toda la vida ¿Ese año puede ser quizás Hasta el minuto El peor año de tu vida? No sé si el peor En ese momento Lo viví como algo muy feo Porque era muy chica Y uno no tiene tantas herramientas No entendés lo que te está pasando Era como todo nuevo Pero siempre tuve Como la confianza De hablar con mis papás Siempre contaba todo Todo lo que me pasaba Entonces creo que eso Era súper importante para mí Porque si me lo hubiese guardado Hubiese sufrido más Pero llegaba Y llamaba a mi mamá Y me tenía que venir a buscar Y le contaba Que no me gustaba Que me pasaba esto Que me decían esto, esto y esto Y le mostraba todo ¿Qué fue lo peor que te dijeron? ¿Lo peor que te hicieron ese año? Me acuerdo Cuando yo vivía A dos cuadras del colegio Y empecé a ir sola Caminando Con 12 años Cruzaba Me habían enseñado Qué sé yo Y no me habían dado llaves Todavía mis papás Y la única forma Que yo tenía de entrar Era tocando el timbre Y me pegaron el timbre Con un pegamento Para que no funcionara Y eso Después me agarraban Para, entonces no pudiste entrar ¿Y cuánto rato estuviste afuera? No, tenía que gritar Pero yo decía La mamá Pegaron el timbre Entonces de vuelta Ir a hablar para el colegio Era como Toda una situación Que me costaba mucho Ir al colegio Entrar O sea, era una persecución No solo al interior del colegio Te seguían afuera Sí Hasta tu casa Sí Pero después se fue pasando Con los meses Me fueron conociendo Y yo saqué mi carácter también Viste Porque llegó un momento En el que no aguantaba más Pero, pero bueno Duró un año Y después ya me fui Pero fue duro A ver tu punto ¿Cómo es el carácter De China Suárez? ¿Es así como la vemos acá? Linda Simpática Radiante O Por ejemplo Yo te confieso Transparentemos Lo mío no son las mañanas Lo mío no son las mañanas Yo sufro de bruxismo Además estoy despierto Como con mi placa Con el pelo en la cara Como me imagino Especie como de Especie como Mi señor Burns No se me acerquen No sé China Si compartimos lo mismo No Tengo Tengo un carácter fuerte Muy fuerte Pero en general Soy tranquila Me tiene que pasar algo Para que me cruce Y me enoje de verdad Y si me enojo mucho Me cuesta mucho salir de Viste que hay gente Que se enoja Y le haces un chiste Y ya está Y vuelve No A mi me tenés que esperar Horas Y días Opa Si muy feo Muy feo Pero bueno Supongo que con el tiempo Lo voy a ir mejorando Porque cuando era más chica Era todavía más cabrona Y ahora Estoy más tranquila Pero Pero soy tranquila Soy así como me ves Hasta que me pasa algo Que no me gusta A ver Pero dame un ejemplo Para entender la dimensión Digamos ¿Qué es lo que se le viene A Vicuña Benjamín En alguna pelea Por ejemplo No basta con un peluche O una invitación a cenar No, no, no No, es que En realidad no soy tan De pelear con Con mi novio Con mis amigas Con mi familia Pero me agarra No sé Estar en Que eran muy Las cosas que hacía mi papá Que yo soy igual a mi papá De que ya falleció Pero tengo la misma personalidad Que me agarra Esa cosa de justiciera Que veo que alguien No sé Está un señor mayor En una fila Viejito Y que lo veo Y que la señora Que lo atiende Le contesta mal Y no puede evitar meterme O sea, es como Señora, no ve que es un señor mayor Que se está muriendo de frío Que está haciendo la fila Me pone como mal La falta de respeto Te podís meter ahí Grito pelado y vamos No, no soy de gritar, ¿eh? No me agarra esa cosa Ni de gritar Ni de regolear cosas No tengo esa personalidad histérica Cero Nunca fui así Pero sí Me enojo Y bajo la persiana Que es peor, creo yo Porque el grito La gente vuelve, ¿viste? Es como, bueno Estoy enojada No sé qué Pero yo Ah, te amurraí Te va a ir para adentro Sí Chao, no me hablen No existo No quiero saber nada Sí Sí, sí, sí Soy bastante así Pero bueno Nada, la vida Estoy traduciendo, ¿eh? ¿Eso significa bajar la persiana? Sí, bajar la persiana es como Sí, no doy muchas oportunidades ¿Ah, sí? Cuando alguien me hace algo muy feo Sí Ya está No es rencor Pero es como, bueno, chao Ya está No formas más parte de mi vida De nada Oye, China Pasando a otro tema Ser madre a los 20 ¿Qué significó para ti Para tu vida En una época donde Me imagino todo tu contexto Tus amigas, en fin Posponen la maternidad Hasta más no poder Sí Bueno, yo desde chica Quise ser madre joven Siempre tuve como la fantasía De De ser madre joven Y de tener muchos hijos Medio como Susanita ¿Viste? Y a la vez como Trabajo desde muy chica Y estoy con gente más grande A lo mejor para una amiga mía A los 20 Era una locura Porque estaban en otra Empezando su carrera en la facultad Buscando su vocación No tenían novio estable Y yo estaba recontra convencida Y no fue difícil en ese momento para mí Fue muy natural ¿De dónde venía ese convencimiento? O sea, digo ¿Por qué te lo propusiste tan chica? No sé ¿Tu historia familiar fue un poco así? No, de hecho yo tengo solo un hermano Y siempre le decía a mamá Mamá, por favor quiero más hermanos Mamá, no, no Ya está, ya está Y creo que tiene que ver con eso Que siempre me gustaron las familias numerosas Y eso de la familia Volver a estar acompañado Compartir Creo que tiene que ver con eso Pero sí, mamá también se sorprendía Porque dice que desde chica Me preguntaban ¿Qué quiere ser cuando seas grande? Y yo decía mamá Era como Y mi hija es súper maternal también Súper Recontra Está todo el día con sus bebés Con su Spiderman bebé Que lo tapa Lea la mamadera Le cambia el pañal Así que nada ¿Qué edad tiene ella? Cumple tres en julio Ah, me está en la edad de los por qué Todos por qué Mamá por qué Todo habla Todo habla ¿Querés saber todo? Todo, mi amor Sí, es muy loco Porque claro, van creciendo Y uno ya empieza Un día te contesta Claro, uno le habla desde que nace Y estás acostumbrado Que tu hijo no te conteste Y un día te contesta Y es como Ah, ya entiende lo que estoy diciendo Y me está contestando Y ya puedo tener una conversación Y la explicás Que no puede gritar En un lugar Cuando vas a comer Y lo entiende Entonces es como Tiene una personalidad súper linda Le va a bárbaro en el colegio Las maestras me dicen Que es recontra compañera Que está Siempre está pendiente Del que está llorando De qué le pasa De no llore Es como una cosa que me Me encanta Me muero orgullo Por la personalidad Es la Rufina, ¿no? La Rufina Oye, es un nombre súper particular No sé Súper Sí, no, no es común en Argentina No, en Argentina no es común ¿De dónde viene el Rufina? Rufina, en realidad Es muy conocido el nombre Rufino Ya Y yo dije Me gusta el nombre Rufina Le quiero poner Rufina No había escuchado nunca una Rufina Y se me metió en la cabeza Y la anoté como Rufina Me encanta Yo encuentro un nombre súper cool Te apuesto que va a pasar la Rufina En su etapa De que va a odiar su nombre Y después más grande Va a encontrar Que es el más cool de todo Porque es un nombre único Puede ser Por lo que le gusta Rufa, Rufi, Rufita Tiene muchos sobrenombres Pero bueno Si puede ser que Como es un nombre raro Puede que no le guste ¿No se ha hecho difícil Tu rol mediático? Porque tú además de actriz Eres cantante Has hecho un poco de modelaje ¿Cómo combináis la maternidad Con los requerimientos de tu trabajo Y tu realización profesional finalmente? ¿Ella te acompaña? ¿Hay alguien que la cuida? ¿Se ha hecho difícil eso? En realidad Ahora se está empezando a complicar Un poco más Porque empezó el colegio Claro Y tiene que ir Porque tiene sus responsabilidades Y además la pasa muy bien Va a jugar Está todo el día con chicos Entonces es como Le hace bien a ella O sea Antes estaría en el ZK Por ejemplo Siempre Siempre me acompañó Y por eso creo que es tan sociable Yo Rufi cuando tenía 8 meses Volvía a trabajar A una serie Y mi única condición Era poder ir con mi hija Y que me prepararan Como el camarín con mi cunita Mis cosas Y así fue Y al final nunca estuvo en la cuna Porque claro Yo la llevaba Y me decían Ay la puedo tener Sí No sé qué Y entonces iba de mano en mano Yo me iba a grabar Y dónde está Rufina Y venía No sé Uno de los técnicos Que me conocía a mí de chiquita Con Rufina Upa Era como Y Rufina se escribió así Y por eso es tan sociable Y va con todo el mundo Y está siempre feliz Creo que eso también Es por la vida Que le dimos nosotros El papá con su trabajo Y yo con mi trabajo también Y con nuestro círculo Entonces Es súper sociable Está acostumbrada Qué excelente Totalmente adaptada Sí Al entreset Al mundo de los grandes además Porque sí Porque viene a comer Con mis amigas Y no se aburre Le encanta No es que tiene que haber Otros chicos para que Así que nada Sí es súper adaptada Y ahí está Es la más Tiene el ojo Un poquito achinado Sí Es chinita Es chinita también Oye yo te preguntaba Por las complejidades De ser mamá En medio de tu trabajo Porque por lo general Uno siempre escucha A las actrices Que dicen No solo pospongo La maternidad por mi pega Sino que además Porque va a cambiar Mi cuerpo Quizás voy a tener Que decir que no A varios personajes Se hace muy complicado Hay una especie De dictadura Especialmente Con las actrices mujeres Por el tema De mantenerse Lo más igual posible Y evitar la maternidad Yo he escuchado Esa historia Varias veces Bueno depende De lo que quiera uno Para su vida Mi objetivo Y mi prioridad Era tener una hija Yo quería tener A mi hija Y el cuerpo Y todo eso Me parece algo Como que va en último lugar Re contra superficial No tengo esa cosa De la estética Estar siempre perfecta De pensar si el cuerpo Yo me relajé Estaba embarazada Y comía lo que tenía que comer Y caminaba Y se quería hacer ejercicio Y hacía Si no Nunca pensé en el cuerpo Te soy sincera Siempre estaba como pensando Rezando Ojalá que sea sana Y que nazca feliz No sé Como que tenía otro rollo No tenía la cosa Del cuerpo En ese momento Y si Uno se va adaptando Obviamente Como todo el mundo Que tiene un hijo Con sus trabajos Hay cosas que Por ahí una serie Ahora no quiero hacer Porque quiero estar Con mi hija Porque empecé el colegio Y quiero llevarla E ir a buscarla Entonces Me demandan mucho más tiempo Una película Pero ahí son dos meses Y ya sé que termino Y ya tengo todo el año Para ella Entonces Uno va eligiendo Pero es lo más lindo Obviamente Como antes te iba a zumbar Con tus amigos A lo mejor Vienen mis amigos A mi casa ahora Porque estoy con mi hija Y no la quiero dejar Durmiendo con alguien Entonces Creo que tiene que ver Con eso Oye China ¿Es cierto esta historia De que en tu parto Se escuchaba Rihanna A todo volumen? Sí ¿Cómo fue eso? Porque no es como Los partos de antes Donde el papá fumaba afuera Y donde adentro Era todo muy Digamos ahí Aséptico Y los doctores muy serios Ahora música Uno prepara el parto Y se arma al carrete Sí Es que fue medio En realidad No es algo que tuviera pensado Pero yo estoy Escuchando música Todo el día Siempre Desde que me levanto Hasta que me voy a dormir Y Mi obstetra es lo más Lo amo Enrique Es un genio La partera también Y son Siempre estaban de buen humor Y yo también Y no tenía como mucho miedo Estaba como muy entregada a ellos Y dije Sí Pongamos música No sé qué Y fue espectacular ¿Te maquillaste? Sí Es verdad eso O sea Esto era un mega evento No Era como Tuve tiempo Porque nunca sentí las contracciones Ya Y el papá de mi hija Me acuerdo que me tocó la panza Y me dijo Tenés la panza muy dura Vamos al médico Y yo No, no pasa nada Si no siento nada Si me dijeron que me iba a doler Y llamé a la partera Me da vergüenza Le digo No es muy tarde Me dice Pero China Por favor Es su trabajo Y yo No Pero la voy a despertar No sé qué Bueno Menos mal que la llamé Llegué a la clínica No me acuerdo Ese fue hasta cenar Y yo llegué con todos mis bolsos Caminando y ahí Me creía que entraba A tener a mi hija Y sí Me mandaron directo A la sala de partos Y después tuve una cesárea urgencia Porque Porque tenía doble vuelta de cordón Pero Pero hice todo el trabajo de parto Y no tuve ningún dolor Fue como Muy mágico Y mi hija nació perfecta Entonces Fue como Soñado Oye Y esto de la música Maquillarse Preparar el momento Sí Tenía ahí un rollo Previo Como de Planear la venida Al mundo De tu bebé Por alguna razón En particular Que uno no se imagina En qué momento Te va a agarrar Viste Es como No sé Yo no pensaba En el día del parto Ya Pero claro La partera me dijo Vení dentro de cuatro horas Porque no sé qué Cuántas contracciones Me explicó todo Y dije bueno Me fui a bañar Me peiné Me maquillé Hice tiempo Me comí un sándwich Me fui a la clínica Fue como Pero no me imaginaba Que iban a ser Esa misma mañana O sea Uno no No tenía como Pensado el día Soy bastante De pensar en el momento Trato de no pensar mucho En el futuro Y cómo hacer Porque uno si no Se arma como una expectativa De algo que por ahí después No llega y te desilusionás Y superó todas mis expectativas Fue como Impresionante Y además no sentí dolor Que es como Es como el sueño De cualquier mujer Creo yo ¿Te gustaría ser madre de nuevo? En algún otro momento De mi vida Más adelante Seguramente Pero ahora no No, no, no No, es una relación Que recién comienza No, lo tengo clarísimo Ya No, no No, ya tengo a mi hija Uno cuando tiene un hijo Ya tiene que ser más responsable Tiene otros tiempos Pensás las cosas Muchísimas veces más Que cuando estás solo en el mundo Porque tenés una hija Justamente Así que no No está a mis planes Ya No Por ningún motivo Por ningún motivo Menos con un galán chileno Ay no Pobre Si lo quiero No No Estamos súper increíble Pero es una relación Que empezó hace no mucho tiempo Entonces creo que todo Tiene que ir A su tiempo Piano, piano Decimos Piano, piano Oye Tina Te tatuaste cuando nació Tu guagua ¿No? ¿Eres de Inmortalizar Momentos claves de tu vida Con un tatuaje? Sí Tengo muchos Ahora paré un poco Hace como Uno o dos años Que no me hago nada Ah pero tenés harto tatuaje Sí tengo veinte ¿Veinte? ¿En distintas partes de tu cuerpo? En la película se ven todos Mira ahí te están mostrando algunos Pero Sí tengo muchos Y Rufina Si hubiera sido por mí Me tatuaba la cara Pero Con mi trabajo No Difícil Oye Veinte tatuajes Y todos son Pequeñas citas Pequeñas frases Tengo tatuajes chicos Y tengo uno El único grande Es el que tengo en las costillas La golondrina Este que dice Stay por ejemplo Es la canción de Rihanna Que me encanta Excelente Me encanta Ah pero ese Amor eterno Endless love Amor sin fin Me encanta Sí ¿Cuál es la golondrina? Esa es la golondrina Que soy como una Soy fanática del amor En general No me los hice por nadie en particular Sino como en general Con cosas que yo creo Con momentos de mi vida Y me encantó El significado Amor sin fin A todo A mi trabajo A mi hija A mi familia A mis amigos Todo o te lo hiciste Por alguna razón en particular En su minuto No Ese amor sin fin No 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 me lo hice como a los Dieciocho Me lo había hecho No me acuerdo bien Ah muy joven Sí Pero no me lo hice Pensando en algo puntual En No estaba pensando en un amor sin fin En particular No No En general Nunca había tapado un tatuaje Como que significaba algo Y ya no fue Y hay que poner otro encima No por eso no hay que tatuarse nombres Ya No hay que tatuarse nombres Menos retratos Menos Imagínate Me corto un brazo No 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 Oye tengo la historia No mejor ni la voy a contar esa No Que tengo un amigo que se hizo Se hizo el tatuaje Se tatuó a la La No es que me van a retar A la polola Se tatuó Sin nombre El nombre de la polola Sí Terminaron Se tapó el tatuaje Pero después volvieron Bueno está bien Una cosa de loco Si ya lo tenía tapado Se lo tapó muy rápido Se lo tapó muy rápido O esperó un tiempo A ver que volviera No pasaron mucho tiempo Pero se lo tapó Y después vuelve Entonces uno ya no sabe qué hacer Por eso mejor no hacer Hay que tatuar Hay que demostrar el amor Con otras cosas Sí Sí A mí por ahora no se me ocurre Oye Ese estoy medio perdido Ahí en la costilla Sí ¿Qué es eso? Es una golondrina Pájaro Y abajo dice con amor Que es una frase que me decía siempre mi papá De chiquita Que siempre nos cocinaba Y cuando le preguntaba la receta Papá ¿Con qué lo hiciste? Me decía con amor Y nunca me decía con qué Y me la tatué Porque me encanta Y porque me identifica además Que todo lo que hago Lo hago con amor Si no prefiero no hacerlo ¿Ese tatuaje te lo hiciste Después de que fallece tu papá? Sí Sí, sí, sí Después Como a los meses Sí Y mi hermano fue conmigo Y se tatuó un ancla Porque papá le encantaban los barcos Navegar y todo Así que Fuimos juntos A hacernos el tatuaje ¿Cómo resentiste Esa pérdida china? Se te hizo muy difícil Eres muy papona Como decimos acá Sí, fue durísimo Enamorada de tu viejo Durísimo Durísimo Pero creo que la muerte Es parte de la vida ¿Viste? Y que no te queda otra Que seguir adelante La vida sigue Y es así Tiene que ver con eso Después llegó mi hija Así que fue Bastante más fácil Por ahí salir como adelante Pero Es triste la muerte Pero es parte de la vida También ¿Fue todo más o menos En el mismo periodo El fallecimiento De tu padre El nacimiento Mi hija fue como Un año después Supongo El nacimiento Pero quedé embarazada Unos meses después Sí Sí, sí Fue cerquita ¿Nunca le has dado vuelta A esto Como que la vida No permitió Que tu papá pudiese Conocer a tu Conocer a su nieta Digamos Sí Yo creo mucho No creo Cuando una persona Se muere físicamente Se va del todo ¿Viste? Creo mucho En muchas cosas Y siempre he sido Recontrada Soy muy católica Y mi papá también Me inculcó eso De la religión Y eso de rezar Todas las noches Y agradecer Entonces de alguna manera Fue como Fue más fácil para mí Porque lo sentía cerca Siempre lo siento cerca Entonces No es que siento Que se haya ido De mi vida para siempre Todo lo contrario Oye Tina Esto de la actuación Es donde Te estamos empezando A conocer en Chile Pero la música ¿Qué tan pica Cantantes Las Chinas Suárez? ¿Qué tan pica? Mirá Eso tampoco lo entendí Ahí te maté Algo que pasa Que cuando viene Extranjero A conversar acá Yo los tapo A chilenismo Me encanta Para que entremos en onda Atendo Entro en onda Picada cantante Es como que ya Te querís lanzar ahí Digamos Me encanta Me encanta Y además Es compatible Con la actuación Creo yo No es que tengo Que dejar una cosa Por otra Pero me gusta muchísimo Mira ¿Reconocés esto que suena? Sí Sí Te suena Esta es la absurda La canción de Melero Que hicimos el cover Sí Un cover de soda ¿Qué tal hacer un cover de soda Y todo lo que implica Todo lo que significa Además? Para mí un orgullo Imaginate Que Lo que es soda estéreo Pero Pero bueno Obviamente uno también sabe Que están los fanáticos Que te van a criticar Y que hay gente Que le gusta más Que se toma bien O mal que lo hagas Y sabía que iba a venir Todo eso Y vino de hecho La mitad le gustaba La mitad no ¿Cómo te vas a meter Con un tema? Uno no es que se meta Con el tema O quiera igualar O estar cerca De la versión original Ni mucho menos Pero para mí fue divertido Y es un temazo Que me encantó Así que estaba Súper contenta ¿Te gustaría seguir cantando? ¿Te gustaría hacer Tu larga duración? ¿Iniciar una carrera De cantante así Con todas las de la ley? Sí Me encantaría De hecho el año que viene Es uno de los proyectos Que tengo Pero sí Me gustaría mucho Disfrutaba mucho De hacer conciertos De estar ahí con la gente Me gusta Me gusta mucho Así que seguramente Sí Vuelva Yo he hablado Hortas veces de este tema Actores, cantantes Y hay un tema bien interesante Que finalmente la actuación De no mediar el teatro ¿No? Que es como más Ahí Sangre y fuego Y puede pasar cualquier cosa Pero el cine Sobre todo el cine Las teleseries Es como que uno hace su papel Y después mucho tiempo Va a pasar hasta que veas Tu resultado Y muchas veces La película puede que ni te guste Digamos Y lo que hiciste tú Si te gustó Pero la película En cambio la música Es frente al público Puede pasar cualquier cosa La gente te puede gritar Es mucho más punk Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Sí, tuve la suerte De estar en escenarios Mucho con Casi Ángeles La serie esta juvenil Que hacíamos Y de viajar Y de por ahí de Israel Y que se supieran las canciones En español Era como una locura ¿Era Israel? Sí, fuimos como Siete veces Sí, una locura Me encantó Muy loco Y me contaban los chicos En Israel Que aprendían Pedían como segundo idioma Al español Por las series de Cris Morena En vez del inglés Tremendo Era tremendo Y era increíble Y ese grupo también Sí, le fue bárbaro No fue bárbaro por suerte ¿Cómo se llamaba? Teen Angels Teen Angels Teen Angels Y lo disfrutábamos muchísimo Yo por lo menos Lo disfrutaba muchísimo Así que me encantaría En algún momento Sí, es uno de mis proyectos Definitivamente Oye Tina Al Benja lo conocemos bien Nos ha venido a visitar Varias veces Es un tremendo actor ¿Qué es lo que te enamoró De Benjamín Vicuña? Todo En general Más allá de lo lindo Que es físicamente El otro día Te confieso Estaba haciendo Zapping Por unos matinales Sí Y justo te estaba mostrando Escena de Benjamín Muy joven Sí Su primera teleserie Y está ahí vuelta loca Mi amor Sí Estaba divino Pero todo Su personalidad Su corazón Es lo comprometido Que está Las acciones sociales Es el bajador de UNICEF Es un gran padre Es un gran amigo Un gran hijo Un gran novio Y tiene una calidad De persona Que uno No se encuentra Todos los días ¿Hay algo que no te guste De Benjamín? Todavía no Todavía no Todavía no Pero Pero no sé Yo creo que uno Tiene que querer a la persona Como es Más allá de Y empezás a ver Cuando querés a una persona Empezás a ver Como lo malo En algo bueno Que tiene que ver Con su personalidad Y que es así Y está bien también No, pero espérate China ¿Qué me estás diciendo? Que es perfecto entonces Bueno, algo así ¿Me confirmas Que es el hombre perfecto? No, no sé Te dije que por ahora No hay nada Que no me guste Pero Y dudo que sea así Te juro Por ahora estoy Estoy muy bien Somos muy compatibles ¿En qué están? Digo Como bien me decías Los primeros meses Fueron convulsionadas Fueron difíciles Saliendo de esa ola O esa avalancha Me imagino que Con el agua más calma Se empiezan a disfrutar Los momentos más simples ¿No? Sí Estamos súper bien Estamos en paz Estamos tranquilos Él con su trabajo Yo ahora estoy de vacaciones Entonces por ahí Puedo viajar más a Chile Para acompañarlo Tengo que volver por mi hija Así que voy y vengo un poco Él también va Todo el tiempo a Argentina Por los hijos Y vuelve a trabajar acá En Chile Así que nos vamos organizando Y así va la vida Pero estamos Estamos muy Muy tranquilos Y muy contentos Este pololeo De casas separadas Sí, claro Todavía sí Sí, claro Me lo pegaste No, todavía sí No tengo ningún apuro Ya No, estamos muy bien así Muy bien Fantasiemos Buenos Aires Santiago Como decía Cerati En el disco Amor Amarillo Avenida Alcorta Providencia Muy bien No, no La verdad que no tengo todavía planes No No, estoy muy bien así Estoy tranquila No, no No suelo apresurarme Y no suelo proyectar mucho Ni estar volviéndome loca Con mi futuro Veo más un futuro cercano Como poco a poco Y China ¿Cómo Cómo se manejan No sé Las aprensiones ¿Eres una mujer celosa? Porque Benjamín tiene fama De picaflor De galán Y Es un hombre muy deseado Además ¿Cómo Cómo Cómo se maneja Ese factor ¿No? Es lindo Que a mí me gusta Yo lo disfruto Sé lo que es Benjamín Y también lo quiero por eso Porque Porque es lindo Y Y es seductor Y es buena persona Y es simpático Entonces Entiendo perfectamente Que sea un galán Pero confío en él Qué sé yo Si él Si él me elige Es porque quiere estar conmigo El día que no me elija más No me elegirá más Y yo tampoco a él Pero espérate Pongamos las cosas en su lugar Tienes un carácter De Leona Es decir Como Si estás con él En un lugar Y una chica Le empieza a coquetear ¿Sacas las garras? O más bien No No soy ni tímida Ni piola Pero tampoco soy una leona Y tampoco me pongo En ese lugar De De nada Miro Y sé perfectamente Que Benjamín se va a correr Cuando se tiene que correr No hace falta que le diga nada Pero No No soy muy celosa No 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 es lo que más me gusta Por ahí Si estoy viendo una serie O una película Y Benjamín Se está besando con alguien Por ahí Trato de no mirar Muy fijamente Pero entiendo que es su trabajo Y que es así Y nada Tenés dos caminos O sufrir o no Y yo prefiero no sufrir Entonces Hago todo para no sufrir Oye Fuiste súper cool el otro día Porque te estaban tirando Una escena de Benjamín Que fue con malicia Porque era como Miren los jovencitos Y estaba ahí con la papa escuñal Por suerte Por suerte manejabas el dato Y no te la Pero si conozco No te la pasaron No, no, no Pero Pero eran Era una novela Hace muchos años Fue su novela Es una persona que él quiere muchísimo Y tiene su pasado Y yo también Como todos nosotros Oye la diferencia de edad No es tema Porque Benjamín ¿Cuánto tiene? ¿37? ¿38? Sí, 37 37 años Sí No, creo que no Por ahora no No notamos mucho la diferencia Tienen una diferencia ¿Cuánto? ¿13 años? Sí 13 años No Es que tenemos vidas Bastante parecidas Él es padre Yo soy madre Trabajamos de lo mismo Entonces Creo que tiene que ver con eso No es que soy una chica de 24 Que recién está estudiando Y nunca trabajó Y no tiene hijos Entonces por ahora La diferencia no ¿Te consideras una mujer Madura para tu edad? Digo en comparación Con las chicas Que tienen 24 Como tú bien dices A tu edad Por lo general Una mujer está saliendo De la universidad O empezando recién a trabajar Proyectando quizás La maternidad Para 10 años más O 5 o 6 años más Hago lo que puedo Obviamente que tengo No dejo de tener 24 años Y Pero sí Creo que soy un poco más madura No sé si más madura Pero viví otras cosas Que por ahí mis amigas no El trabajo La muerte de mi papá Que muchas de mis amigas Todavía lo tienen Entonces es como Yo tenía 18 años Y nada Fue como Sí Viví muchas cosas Para los 24 años Demasiadas Pero es la vida Que yo elegí Así que por ahí Sí me considero Un poco más madura Y China ¿Con qué se va a encontrar El público chileno En hilo rojo? Quienes aún No han ido A su sala De cine Favorita Yo creo que todos Se van a sentir Identificados Con algún personaje Que los va a movilizar mucho Y es una mega historia De amor Que va directo al hueso No le huye a nada Y Y a mí me gusta Ese tipo de películas Mucho ¿Este es un dramón De Tomo y Lomo? ¿Es un thriller? ¿Cómo lo hago? Es un drama Es un drama Que tiene momentitos Lindos, luminosos Como más graciosos Pero termina siendo un drama Sí, muy triste Ah Pero bueno Nunca se sabe Por eso tienes que ver la película Oye, que yo no la he visto Me estáis diciendo que termina mal No me hagas spoiler No, no No me hagas spoiler Es una película Imagínate Pero Nada, la tenés que ir a ver Ya Pero es una película Que nos va a sentir Identificados a varios Sí En alguno de los personajes Sí En algún momento Bueno, quien haya sufrido Por amor O por desamor O por ¿Quién no sufrió por amor? O por encontrarse Con esa persona Que parecía ser la perfecta En el momento inadecuado Como a destiempo, ¿no? ¿Viste? Como antes del amanecer, por ejemplo Totalmente Sí Yo creo que Todos sufrimos en algún momento Por amor Por desamor Como decís vos Que el amor a veces duele Como en esta película Y que el destino a veces Que no se puede escapar Y no siempre es bueno No siempre es lo mejor para uno En ese momento de su vida Pero de eso habla la película Oye, China Ahora que has conocido Más de Más de lleno Santiago Entender un poco La idiosincrasia chilena Tan cerca de tu país Te dan ganas de Quizás, ¿no? A partir del éxito De esta película De abrirte un camino En nuestro país En lo profesional Por supuesto Me gusta mucho Lo que hacen acá La forma que tienen de trabajar Porque lo veo a Benja feliz Pero la verdad Que teniendo a mi hija En Argentina Es muy difícil pensar Irme a otro país A largo plazo Así que por ahora No es un proyecto Más un sueño Que un proyecto Sí No sé La verdad Que no tengo esa ambición De ir a otros países De No tengo esa cosa Como que estoy muy agradecida Con Argentina Y con las oportunidades Que me dio Y que me va dando Se trabaja muy bien En nuestro país Yo por lo menos Estoy muy contenta Me siento una bendecida Así que nada Como te decía Toda la nota Soy de vivir el momento Lo que se vaya dando Más adelante Veré Veré que hago Como lo arreglo Pero por ahora Estoy en Argentina Con mi hijo ¿Conoces algo Que hayan hecho Directores chilianos Producciones chilenas Que tú digas Oye, ahí me hubiese gustado estar Pablo Larraín Me gusta Pablo Larraín Sí, sí que lo conocí Le está yendo súper bien Está filmando con Natalie Portman A ver, imagínate Es un genio Así que nada Pero también conocí Otro de los lectores De TVN Que está trabajando Con Benjamín Que es argentino Matías Después otro de los directores Que estuvo en Por Fin Solos También Así que nada Yo conozco más En realidad A través de Benja Que yo estoy Hace muy poquito Hoy vengo Así que Ya tendré tiempo De actualizarme ¿Te hay dado tiempo De buscar en YouTube Las cosas que haya hecho Benjamín? Todavía no Soy pésima novia No, no sé Todavía no Pero ahí Ahí buscaré No, pero quizás Es mejora Porque otros podrían decir No, lo busca en YouTube Es obsesiva No, pero no es para los trabajos No vas a buscar la vida privada De la otra persona en Internet Pero si un trabajo Una película Te recomiendo uno bueno Para mí es mi favorito En tele por lo menos De Benjamín En una serie que se llama Wakey Man y Tolosa Que así Estaba con No me lo digas El personaje Richard Tolosa Esperá Que estaba con el pelo largo Y atado Que hacía como karate Exacto Ese mismo Un chucheta Y el actor está trabajando Con el ahora de nuevo Que no me acuerdo Daniel Muñoz Daniel Muñoz Sí Sí, sí, sí Me habla con mucho amor De ese proyecto Así que lo voy a ver ¿Para que lo busquéis? Sí Así que ahora Me lo recomendaste vos Lo voy a buscar ¿Quiere decir también Por ejemplo El laberinto O el bosque de Karadima? Karadima Yo no la vi Karadima Pero dicen que es espectacular ¿Te contaron de qué va? Sí, claro que sí Sí La memoria del agua Sí, la vi Increíble La Karadima No te recomiendo que lo veas Porque tiene una escena Bien hardcore ¿En serio? Te protagonizaba por Benjamin Mirá Bueno, me lo voy a ver igual Hay que ver Quiero agradecer La confianza La buena onda De venir a visitarnos Y espero que lo hayas pasado bien En Chile Porque sabemos que Termina esta entrevista Y vuelves a Buenos Aires Sí Por el momento Vuelvo a Buenos Aires Con mi hija Y a cerrar un poco Mi segundo semestre Pero estoy súper agradecida Con la gente Por apoyar en El Hilo Rojo Y espero que sigan yendo Y gracias a vos Por este espacio Y por la La charla Tal entretería Muy bien Nosotros nos despedimos Porque ya es hora De entregarle La posta nocturna A nuestros amigos De Así Somos Gracias por su sintonía Por sus comentarios En las redes sociales Y mañana A las diez y media En punto Seguimos haciendo Mentiras verdaderas Hoy Con esta guapísima China Suárez China te pasaste Hasta la próxima Cuídense mucho Gracias Y hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!